¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un episodio más de Auténtico. Y a mi derecha tengo a Harry Spoticus, Magnificus, Indembaracit and Vomit Now. No, ya no quiero ser Indembaracit. Llevo nueve meses siendo Indembaracit. Bueno. Dime algo nuevo, Pedro. Venga, Inde, Sexy and Huttie Mommy, Right Now. Eso sí. Eso sí, eso sí. Tenemos al doctor que lo sustenta. Tenemos a un doctor. No, el que sustenta el embarazo es ella. Se lo lleva sustentando los nueve meses. ¿Cuántas semanas llevas? Sí, treinta y tres. O sea, ya te faltan cuatro semanas en un mes. No, ya. No, no lo digas tan alto. Yo todavía no puedo creer. O sea, yo le digo a Pedro, ¿estás consciente que en un mes va a haber otra persona? O sea, yo le decía a mi hermano, a ver, si ahorita yo así caigo inconsciente. Y no, o sea, me desvivo. Para no decir la palabra que nos censuran. Y me abren. Hay un ser vivo. Sí. Se me hace rarísimo. Me encanta que ponen estos ejemplos. Es rarísimo. Este es un ejemplo maravilloso. Sí, maravilloso. Oigan, pero está con nosotros, ya lo escucharon, ya lo están viendo también en YouTube. Yo creo que es el doctor más famoso, no solamente de México, también Latinoamérica y parte del planeta. Anda. Octavio Arroyo, sí. La verdad es que si uno no se lo cree. No, créetelo. Pero soy la Galilea Montijo de la medicina, soy la New Yorka de la medicina. Más conocida como Mr. Doctor. Un aplauso, muchas gracias por la invitación, amigos. Y por esperarme, porque llegué una hora y cuarto tarde, porque me confié. Porque pensé que era más por el centro y no está tan por el centro. Porque te andabas paseando por ahí, por la república. Por lo ojalá me pudiera pasear. No, pero también es que no le puedo decir nada, porque cuando alguien llega tarde y yo le he cambiado la fecha dos veces, ya es como de, no, mi hermano, la culpa también es mía. Ah, bueno, sí. Porque iba a ser a los ocho días. Sí. Iba a ser, sí, pasa que ocurrió que nos fuimos ahí de fin de semana. No, no, bien. Pequeño pleito. Es un pequeño pleito, casi nos divorciamos, pero. Pero qué hacemos. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros, de verdad. Qué ganas de platicar contigo de tanta cosa. Oye, estaba pensando y dije, nunca me han, no, pero sí me invitaron. Les voy a contar. Yo aquí vengo, yo en todos los lugares siempre trato de contar cosas distintas para que no sea repetitivo y siempre cuente lo mismo en los podcast. Les debí un chisme ahorita antes de entrar y ahorita otro. Y me quedé pensando, o sea, sí se iban a divorciar o no? O sí se pelearon? La neta. Sí, sí, nos peleamos. No, porque me quedé pensando, nunca me han invitado a un podcast donde los, donde los invitados o los presentadores se hayan peleado. Pero la verdad es que sí. Hace 15 días que fui con Kimberly, la más preciosa y con Oscar, su esposo. Venían peleándose. De hecho, no quería llegar Kimberly al podcast porque Kimberly, o sea, porque quien había, con quien había cuadrado todo para el podcast era con Oscar. Y ese día, pues Kimberly era el cumpleaños de su mamá. Saludos a doña Marta, que es su mamá. Hasta León, Guanajuato. Entonces, que ella es una persona con discapacidad visual, pero muy, muy real. No le importan los problemas. ¿Sabes por qué no le importa lo que diga la gente? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, qué grosero. No se den burlando de las personas. Pero el punto es que yo. O sea, tú eres doctor y comediante. Sí, yo es lo que le decía a Pedro, bueno, le iba a decir a Pedro, que yo, lo que a mí me encanta, o sea, me encanta el entretenimiento, pero lo que más me gusta es estar frente a un escenario y escuchar a la gente que se ría y que ver las reacciones y que produzca emociones con lo que yo estoy diciendo. Que de hecho, por eso es que estoy ya estudiando stand-up con Gloria, que es una stand-upera muy famosa que le dio clases. Sí, claro. Ah, sí, ¿cómo es a Gloria? A Gloria, sí. Ay, no me acuerdo el apellido. Pero es la maestra de todos los stand-uperos. Es la maestra, sí, con Goncuriel y demás. Los cursos que me recomendaron, yo hice el de Goncuriel, fue Gloria, o sea, y he visto muchos videos. Ella hace muy buenos análisis de justamente cómo armar los chistes. Pues es que estoy ahora con ella y mi plan es hacer stand-up. Por eso, Lolita Cortés, si es que estás viendo este video, te invito a mi podcast para hablar de cáncer de mamá, pero también para que me invites a Tok Tok. ¿Ella la produce o quién la produce? No, la produce Morris Gilbert, pero está conmigo Lola. Tok Tok, ¿cuánto la pueden escuchar? Viernes, sábados y domingos. ¿A qué hora? Al de seis y ocho de la noche. Para que vaya. ¡Qué buena! En una de esas, me pueden ver a mí, les llevo, ay, si llevaron al, este, no, el bully es bueno, el bully es bueno. No, fuera de la joven, yo sé que a Bully no le gusta decir nada, pero Bully es un excelente ser humano, no lo conozco en persona, pero no lo voy a decir porque si él no lo ha dicho yo no, pero yo sé de asociaciones que él apoya con mucho dinero económicamente y es muy buen ser humano. Oye, es muy buen actor, ¿eh? Sí. Está siendo un personaje que yo hice y lo hace muy bien Bully, síganlo. Es muy buen actor, así un personaje. Lo pueden ver, si ustedes no saben quién es Bully, cuando usted va a Cinépolis y sale con Gaby Mesa Z, ahí en la presentación de la película en Cinépolis, ahí sale Bully. Bueno, pues también ahí hicimos la promo, pero dejamos la promo. Pero ya regresamos. Pero regresando por acá. Y esto no fue pagado, esto así fue gratis. Porque Mr. Doctor es... Sí, Mr. Doctor, aquí esto es de todo, puede pasar una cosa como otra. Pero regresaron, entonces pelearon, pero al final sí llegaron, llegó de malas la Kimberly. Esto no lo he contado, ¿eh? Entonces, no sé, cuando no sale el podcast, pero ya lo verán, al inicio empieza como un poco arisca, pero ya después se suelta y empieza a hablar y hablar y hablar. Ay, bien. Pero sí, eso... Estuvieron a punto de venir a nuestro podcast, pero espero que próximamente venga. A lo mejor se pelearon igual. Igual, si no, pues vaya podcast va a salir. Pero bueno, llegué una hora y cuarto tarde, pero ya estamos por fin acá. Bienvenido. Mr. Doctor, que a ver, yo quería preguntarte cosas, digo, montón, no sé, ahorita, obviamente, andas en la polémica, creo que no sé en qué momentos no andas en la polémica. Siempre, siempre. Pero imagino que ya lo habrás contado, pero para a lo mejor hay alguna banda por aquí que no sabe o por lo que sea, algún resumencito para ponerles en contexto. Ah, ¿de quién soy yo? De que tú eres doctor, ¿no? Ah, yo soy médico, soy creador de contenido, soy especialista en medicina interna, en memes y en chisme. Sobre todo en chisme. ¿Sabías tú que después de ser medicina interna, o sea, medicina interna, para los que no sepan, es la especialidad de Doctor House. El internista, su función es encuadrar todos los posibles diagnósticos y llevarlo a uno. Por ejemplo, si te duele la cabeza, tú dirías, ay, pues voy con un neurólogo, pero suponiendo, ¿cuántos años tienes tú, Pedro? Treinta y siete. No es normal que, bueno, te duele la cabeza, vas con el neurólogo, pero el neurólogo te dice que traes la presión alta. Y no es normal que alguien que hace ejercicio a los treinta y siete años traiga la presión elevada. Entonces deberías de ir con el cardiólogo. Pero llegas con el cardiólogo y te empiezas a hacer análisis y descubre que el problema radica en tus glándulas suprarrenales porque estás produciendo más cortisol. Y entonces te tiene que mandar con el endocrinólogo. Y resulta que el endocrinólogo descubre un tumor en tu glándula suprarrenal que tiene que operarte y te manda con el oncólogo cirujano. Y entonces andas batallando de aquí para allá para de acá. Pero esto es como Doctor House, pero es real. Y al final, ¿qué es? Como en Doctor House, siempre es lupus, al final. No. Era lupus. Todo al final acaba en lupus. Un diarreón. Todos los episodios del Doctor House es como, y te lo juro, yo es que soy hipocondiaco. No le digas, no le digas porque va a ir a revisarse. Y te voy a decir la verdad, como TocToc, por eso te dieron el papel. Preparando esta plática dije, a ver, voy a documentarme porque yo desde la pandemia sí empecé a consumir más tu contenido. Qué bueno, qué bueno que tú veas tus invitados y los investigues. No como Jessica Fernández, como Eileen Derbez. Yo aquí digo nombres porque no los investigan, la verdad. ¿Crees? No creo, es la verdad. Cuando salió lo de Jessica Fernández, que llevó a una experta en complicaciones bariátricas, no llevó a un cirujano. Y cuando le dijo, cortan el 80% de tu estómago, busquen el clip. Y Jessica, ¿en serio? Ay, vamos, pues si para eso le invitaste, no iban a hablar sobre cirugías bariátricas, pues mínimo te investigas. O como al... Ay, pero si a mí me dices, te cortan el 80%, tampoco sabría. Ah, no, pues no es tu obligación. Pero entonces llevas a alguien que sí haya estudiado al respecto. Claro. Ah. Bienvenido. Qué bueno, aquí no cometemos esos errores porque estudiamos muchísimo. No, y está bien, o igual y no pasa nada. Pero aquí el punto es que no te vengas a vender como un podcast de educación y superación. Porque la Eileen Derbez, busquen la magia del caos, en Spotify, está en la sección de educación. Ya viste en el video que te dio mucho coraje, que está en el número 2. Ah, sí. Y te dio mucho coraje. Y el mío es de número 17. Pero no importa, van a ver mucho este podcast. Bueno, te falta ahí un apellido, te falta ahí un apellido. No, 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 no. Ese apellido se anda arrastrando desde los 50. Que Dios me guarde a mí, es Silvia Derbez. Ay, muy buena actriz. Muy buena actriz. Sale en Dos Tipos de Cuidado. ¿Han visto esa película? Sí, pero sabes que... Ah, no, no sale en Dos Tipos de Cuidado. O sea, sale en Dos Tipos de Cuidado. Pero una cosa, realmente no tienes apellido. ¿Sí sabías eso? ¿Cómo? El otro día que estuve investigando justamente para yo dar una nota sobre José Eduardo, algo que me llamó la atención, digo, en varias publicaciones, ponían que ninguno de los hijos de Derbez tiene el apellido. Ah, sí, claro. O sea, que realmente se lo cambió de forma artística, pero es González. Sí. ¿Sabías eso? Sí, es González Michel. Sí. Ahora... Hay ruido así como, ah, ahora sabemos la verdad, Dailin Derbez. No, pero no Dailin, yo soy colega de José Eduardo y también con José Eduardo que yo estuve, que lo tuve aquí, es José Eduardo Eugenio. Lo que eso... ¿Sabías eso? ¿Cuál era el nombre? No, lo que sí te voy a decir que me impactó, hay uno de los hermanos que uno de sus nombres es Derbez. Ajá, Badir. O sea... Badir, sí, sí, se lo puso. Badir Derbez, no sé qué. Ah, se lo cambió. O sea, no, no, no. O sea, como nombre, no como apellido. No. Ah, eso, Badir. Y eso está más interesante. O sea, Badir se puso Derbez como nombre. Derbez, exacto. Órale, muy bien, amigos. Muy bien, pues ya sabía. Así me voy a poner yo. Doctora, yo me voy a poner Doctora Titi, ya me ahorro la estudiada de medicina. Ya, nadie te puede decir que no. Sí, ahí el Anif de la Ref, sí, aniversario de la revolución, Anif de la Ref. ¿Sabías que existe eso? No, no sabía. Nombres más raros de mexicanos, Anif de la Ref. Anif de la Ref. Hay uno que se llama Wisinik, Maciosare, Maciosare, un extraño enemigo, tararara. Sí. Joder. Y yo le llamo Pedro. ¿Tienes la nacionalidad mexicana? No, pero tengo la ciudadanía. No, qué bueno, porque no te sabes el himno. ¿Qué? Por eso no te lo han dado, amigo, porque no te sabes el himno. Yo solo me sé el español y porque no tiene letra. Ah, bueno. Bueno, Maciosare. ¿Y un español no tiene letra? ¿Eso no lo sabía? Perdón. ¿Vamos con Mr. Doctor? No, ya sé, entrense. Aquí estamos dando mucha información. Así es mi mente, viajas de un lado para otro. No, y también nosotros. Hay uno que se llama Wisinik y Yandel. No, muchas gracias. ¿Qué se está cuidando? Se está cuidando ya. No, no me cuido. O sea, sí, pero no me gusta el chocolate. Ese es un dato que gente no sabe. No me gusta el chocolate. ¿Por qué no te gusta el chocolate? Pues no me gusta. ¿Ni el pastel? No, entonces lo peor que podrían regalarme es un pastel de chocolate. Eso sí, regálenme el flan, el flan napolitano. ¡Uh, yo también! Y hay un postre mexicano que se llama Jericaya, que combina lo que más me gusta, que es un flan. Digo, no sé si realmente sea flan, pero parece la consistencia con buñuelo, los buñuelos. ¡Uy, ya sé cuál! Con cajeta y nuez. ¡Uf! No sabía cómo se llamaba. Jericaya. ¡Qué delicia de postre! Eso no lo he probado nunca, pero yo soy fan del flan y yo nunca comparto mi flan. ¡Nunca! ¡Ay, le ponen un poco de helado de vainilla! ¡Ay, pidan Jericayas! ¡Jericayas! Es muy rico. Nunca lo habías gochado. No, pero a ver, bueno, resumen que sí eres doctor. Ajá, y soy internista y eso es lo que hace un internista. Entonces, o por ejemplo, cuando su abuelita tiene diabetes y la tendrían que llevar con el endocrinólogo, tiene hipertensión y la tendrían que llevar con el, este, con el cardiólogo y le da neumonía y la tendrían que llevar con el neumólogo. Bueno, pues el internista puede tratar todo. Ok, es que vi que tus primeros videos eran sobre la diabetes, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Desde el 2018, más o menos, empezaste a hacer videos ya en YouTube. Sí. Pero sí vi como que lo primero y eran como en plan tips de cómo sabes si tienes diabetes o no. Pero sí, desde ahí te diste cuenta que metía memes y cosas así. De memes de doctores, sí. Pero estabas un poco más, ¿sabes? Estabas más tranquilito. Ah, sí, claro. O sea, he visto una evolución tremenda de Mr. Doctor. Vayan a su canal para que vean la gran evolución porque empezó en blanco y negro. Todo así como más, hola, sí. O sea, más. Sí, bueno, pero es que no, no. O sea, pero es que siempre he sido así. O sea, ahora sí, claro. De atrás, de frente a la cámara, pues sale más el personaje. Pero, pues en ese punto, pues no sabes realmente cómo ir. Pero en este punto ya ustedes están conociendo al verdadero Mr. Doctor. Qué padre y qué bueno tiene las redes sociales, ¿no? Justo ese tipo de encontrar tu propia voz. Lo que lo hablaba con José Ramón, es un comediante ahorita que está haciendo mucho contenido. De tu amigo el abogado, tal. Es este güey, ¿no lo has visto? Yo pensé con José Ramón, este. Ah, no. Adal. No, José Ramón, el de los deportes. Ah, José Ramón. Ah, pero también es como, ¿no es español él? No, no, él no es español. Bueno, pero también tiene mucha. Le hace, le hace. José Ramón parece. Pero este chico, pues me decía que era como muy lebrador el hacer contenido en redes. Y sí he visto una evolución contigo, porque he visto varios videos de cuando decías, oye, voy a hacer un ese, este, apóyelo para un millón. Apóyelo bien para llegar a tanto número de suscriptores. Y ahorita tienes más de dos millones. En YouTube casi 2.3, en Facebook 1.8, en TikTok llega a tener casi dos, pero pues me tiraron la cuenta, por eso ya no voy ni a los premios ni nada. ¿Por qué te tiraron la cuenta? Pues porque son muy sensibles en TikTok y yo digo las cosas como son. Tampoco he dicho groserías, pero no puedes aparecer ni siquiera, o sea, un día sí me bajaron un video porque estaba cortando un pan con un cuchillo y ya con eso es suficiente para que te lo tiren. Ay, a mí hace poquito me pusieron, aparecen desnudos y yo, pero ¿dónde? Avísenme para verlos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no, no sé, es sensible, es sensible. Sí, entonces por eso ya no. Ahora ya llevo como 200 mil ahí. Y empezaste a subir seguidores, o sea, ¿viste una diferencia cuando ya empezaste también poner polémicas y chismes además de tu información médica? Pues es que en general le llamo yo polémica y chismes porque es la forma más común que la gente le entiende, porque hay muchos ridículos que como me caen gordos, como diría el personaje de Paulina de la Mora. ¿Por qué hablas inglés? No sea ridícula. Si te acuerdas de qué le hice a Lyslin, al personaje de Lyslin. A ver, tú lo debes saber mejor que yo, que estudiaste comunicación. Ahí está esta cosa que le llaman storytelling. Es que yo sí hago branding, story, ay no, es contar historias, es contar chismes. Si no cuentas una historia, eso no se va a vender y tú lo sabes mejor que yo en comunicación. Entonces, de pronto, cuando tú hablas de esta forma muy propia, tienes que saber y contar cosas. Entonces, por eso es que yo digo, yo hago chismecito, hago polémica, pero es despertar a la audiencia, irrumpir. Tú sabes que para que algo venda en una campaña tienes que irrumpir. Por eso a mí cuando me dijeron hace como, cuando estaba lo de la pandemia, me decían, oiga doctora, ¿a usted no le gustaría ser como el López Gatell? Y yo, no, la verdad es que no. Si López Gatell le decía, quédate en casa, ponte el cubrebocas, no salgan, no les hacían caso. Pero eso sí, cuando le preguntan, ¿cuándo se divorció Galilea Montijo? ¿Con quién se fue a Gold Box? ¿Con quién conducía hace 10 años Pedro Prieto? Todo mundo sabe sobre Galilea Montijo. Entonces, por eso yo quiero ser la Galilea Montijo de la medicina. O sea, es por reconocimiento. No, no es por reconocimiento. O sea, lo digo de manera muy burda, pero, a ver, cuando una señora llega conmigo, llegaba cuando yo daba consulta en el IMSS y llegaba conmigo y me decían, este, doctor, llevo 10 años tomando la misma pastilla. ¿Cómo se llama? Ay, no sé. ¿De cuántos miligramos? Ay, no sé. Pero pregúntale en qué acabó el maleficio con Fernando Colum el día de ayer. Se lo saben. Pregúntale cómo se llama el personaje de Marlene Favela. Se lo saben. O sea, a ver, déjame ver si estoy como cachando un poco la idea. Está padre el poder dar información que sirve y guardarlo en tu cabeza como un chismecito. Sí. Eso está bien. Pero estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser Galilea de la medicina. Quieres ser Niurka de la medicina. Ah, bueno, las dos. Niurka, bueno, que se pelean. Bueno, pero dicen que las dos son santeras. Ah, lo dijo Niurka. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no ando inventando cosas. Yo le decía a Pedro antes de entrar. Y de verdad pueden ir a buscar la entrevista de Patty Chapoy con Jordi Rosado. Yo a Patty la admiro bastante. Y no lo estoy diciendo como broma. Ella decía en una de las muchas cosas interesantes que dijo. Le decía, sí, 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 Jordi. Porque así hace la Patty. Sí, 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 sí. Le decía, sí, Jordi. Yo no digo nada que no esté corroborado. O sea, hasta que no esté corroborado por alguien más, yo no voy a decirlo. Y la verdad es que Niurka dijo que las dos eran santeras. Entonces yo no me estoy inventando nada. Si no, vayan a echarle la culpa a Niurka. Por ejemplo, una polémica que hubo apenas, bueno, apenas hace casi un año, fue el desafortunado fallecimiento de José Manuel Figueroa. Sí, ahí vi. Maribel Guardia subió una foto a la mañana siguiente, a las nueve de la mañana aproximadamente, donde ponía la descripción y al final de la descripción decía las causas de la muerte, fibrilación ventricular y un infarto. Yo a las once saco el video, el en vivo, que dura 15 minutos. Es el video con un en vivo más visto, lleva casi seis millones de vistas. Y todo el mundo empezó a especular que yo sabía la realidad y que yo había descubierto. Y dije, pues yo no, o sea, y digo en el video, Maribel Guardia subió la información. Yo explico lo que es la fibrilación ventricular y las posibles causas de la fibrilación ventricular en una persona joven, pero no es algo como que me conste. Yo solamente me estoy basando en lo que ya dijeron. Entonces, por eso les digo, yo no me invento nada ni me crean a mí. Yo solamente vengo a mostrar información que viene en artículos y la transformo en cosa mucho más sencilla o en este, o que diga algún famoso, la traduzco a términos generales. Pero es la única, este, es lo único que hago. Yo no ando inventando cosas que no, como otras personas que creen que con pensamientos mágicos se cura el cáncer. Ay, 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 ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Quédate un ratito más en el podcast porque por ahí vamos. Pero es que quiero preguntarte eso porque ese video sí lo vi yo. Yo sí también vi en live. Soy uno de esos seis millones. ¿Sabes quién también ve mucho los videos? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se llama? Este, se me fue el nombre del único conductor de qué chulada. Lalo. Lalo. Lalo Carrillo. Lalo Carrillo. Ah, seguramente mi hermano de vida. Doctor. Lalo Carrillo. Y ya me van a dar una sección en que chula. Que no es cierto, porque voy a ir a que venga la alegría. Fin de semana, todos los sábados y domingos de qué hora, a qué hora. Yo ya te invité, pues de nueve a una. De nueve a una para que vean que voy a estar también en venga la alegría. A ver si vienes, es verdad. Pero bueno, te iba a decir que justo vi ese video y me llamó mucho la atención justo porque de la forma en la que traducías términos que no vas a conocer tú simple mortal de medicina que cuando dices tú no sé qué ventricular, lo otro a mí me sabe y me, pues yo lo escucho a chino y tú lo haces como muy natural y también obviamente pues cuentas algo que es de interés en ese momento. O sea, esa conjunción, esa estructura, o sea, creo que es justamente, creo que tu fórmula ganadora. Una de las muchas, lo he de decir, porque antes me daba pena decir que soy el médico más influyente de México, de acuerdo a la revista Líderes, estoy catalogado con... Y la verdad, no sé si sea el más listo, que la verdad es que no creo, hay doctores mucho más listos que yo, pero sí el mismo influyente, porque la verdad es que nadie más influye en la información que se da de esta manera, porque por lo regular los doctores son muy de, ay sí, hablan así, todos sangrones y se creen más que los, la verdad, los doctores son bien sangrones por la forma en la cual nos forman, valga la redundancia. Pero sí, yo he aprendido a que uno se tiene que subir al tren del mame y explicarlo como te lo explicaría tu vecina, porque muchas veces cuando vas al doctor y te dicen mire, tiene que tomarse esta pastillita tal hora, tal acá, pero si llegas con tu vecina o con doña Andrea, no, joven Pedro Prieto, mire, mejor tomes este tecito que a mi cuñada le funcionó, porque fíjese que ella se andaba muriendo, entonces te empieza a contar una historia, te empieza a entretener y dices, ah, claro, eso mismo me pasa, entonces empatizas y por lo tanto es mucho más fácil que le hagas caso a tu vecina o a cualquier otra persona que al doctor. Y no te ha pasado, ya pasa que hay una verdadera línea de esto de meter la pata o algo, digo, no veo las cancelaciones porque sí que se, ahorita si quieres me... Sí, sí, sí te han llegado a decir, oye, pero esto no es verdad y has dicho, uff, metí la pata en este video. No, 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 no. No, siempre es con sustento. No, siempre, porque incluso parece que no, pero yo hago mis guiones antes de salir, o sea, hago mis escaletas yo escritas para todos los invitados, ahorita este fin de semana voy a Monterrey, entonces yo hago una escaleta con saber qué les voy a preguntar y todo, y cuando yo sé que voy a hacer una pregunta polémica, la hago, o sea, como justamente lo que acabo de decir con Kimberly, o sea, lo que acabo de decirles de Kimberly, porque ese día Kimberly estaba haciendo una transmisión en vivo y muchos fueron a decirme, doctor, es que Kimberly está diciendo que no quiere ir a su podcast y yo, dejaré que esto siga creciendo, así cuando salga el podcast va a ser, uno tiene que ser listo, uno tiene que ser como Patty Chapoy, Patty Chapoy es muy lista. ¿Qué vas a decirle a nosotros? Ana Wittor, que nada. Hay que comportarnos, Pedro, porque ya me siento así observada. Hemos metido la pata en algo, di la verdad, nosotros, a ver, di la verdad. No sé, no, para serle sincero, o sea, obviamente sí conozco. Para metidas de pata. Pero no, este, pero no. No, verdad, de momento no, 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 o no sé, o no sé, porque, porque, pero no, o sea, pero aparte yo tampoco soy responsable, ni yo quiero ser un verdugo como el Temach, que diga, ay, esto está bien, esto está mal, no, la verdad, es que yo, quién soy también para decir, al final me decían, oye, pero tú recomiendas no tomar refresco y de pronto las personas de frente de ti toman refresco, y qué voy a decir, ni modo que le digan, no, te lo tomes, pues cada quien es responsable también de lo que hace, a pesar de que yo decida no tomar refresco, tampoco puedo obligar a que alguien más lo haga. Yo te tengo que decir, yo te tengo que decir algo, y que no lo conté al principio del episodio, pero en mi cuenta de Facebook, PedroPietoTV, puse que venías de invitado y que me mandaran sus preguntas, al final del episodio, si te late, leemos algunas, porque mucha gente, bueno, fue, o sea, masivo la respuesta de la banda, entonces, pues sí, hay muchas dudas que luego, al final del episodio, si quieres, las soltamos, a ver. Sí, sí, la gente tiene muchas dudas médicas. ¿Les preguntamos mientras salgo? Pero esto no es una consulta médica, simplemente es un podcast de chismecito. Exactamente. Pues sí, a ver, chismecito, yo aquí tengo un chismecito que ha sido muy polémico. A ver, ¿cuál? El tema del cuerpo después del embarazo. Ajá. O sea, como que todo mundo me ha preguntado el rollo de la dieta, Titi, ¿qué dieta hiciste? Y yo siempre le tiro mucho, no le tiro, o sea, no me parece tan bien que digas, ay, regresé a mi peso y a mi cuerpo original tres minutos después de que di a luz, ¿no? Ay, no, es ridícula. Ah, sí, y de que día dos y cuadritos y tú. Sí, sí, sí. O sea, esto no lo puedo creer. El, la famosísima operación del, ¿cómo se llama? Mommy Makeover. Ah, Mommy Makeover. Ah, yo quisiera hacérmela. Quisiese, hermana. Quisiese. Pero, este, pero, pues hay criterios para realizarla. La realidad es que yo no soy cirujano plástico, acudan con cirujanos plásticos certificados. Este, pero sí se la pueden hacer porque lo que hace el, para los que no sepan, el Mommy Makeover. El Mommy Makeover. El Mommy Makeover también. Les levantan la piel que está colgada, pum, les hacen la lipoescultura y la lipo, bueno, pues le haces la lipo en términos sencillos. Les levantan lo que está colgado, les levantan las bubis y les pueden hacer lipotransferencia. Y entonces ya quedan más bonitas. Se puede hacer en el momento de la cirugía o posterior a la cesárea. Esto, la verdad es que lo desconozco. No habría contraindicación si es que el embarazo se llevó a término bien, pero, este. O sea, saliendo de la cesárea que se la hagan. Pues podría ser una opción si no hay contraindicación. Lo cierto es que, esto también es importante saberlo, cada cirugía es un riesgo. Por más controlada que esté, que te quiten un dedo, que te hagan la cesárea, aunque toda cirugía tiene una complicación. Aumenta la coaguladía. Por ejemplo, apenas en estos días, esa noticia no me metí tan a fondo porque estaba de vacaciones vibrando antes de San Miguel de Allende, se murió una conductora de Monterrey por preeclampsia, alcancé a leer, que era muy famosa en Multimedios. Ah, sí vi, de algo de Beli Beto. Ajá, exacto. Y que entró pues bien, se complicó, eso pudo haber pasado y eso que estaba bien el embarazo. Entonces, siempre es importante saber que todo procedimiento médico es un riesgo. Incluso un embarazo, aunque esté bien controlado, puede ser un riesgo. Si te hacen una cirugía ahorita y a la semana te hacen otra, aumentan riesgos de complicaciones desde una tromboembolia pulmonar, desde una tromboembolia grasa, es decir, que un pedacito de grasa se te vaya por las arterias y te tape, riesgos de que aumenta mayor riesgo de preeclampsia, porque por si no saben, puede dar preeclampsia después de que nazca el bebé. Sí, sí, muchos creen que la, o sea, la preeclampsia puede, se resuelve con el embarazo, pero puede haber todavía preeclampsia después de este, de que nazca el producto. ¿Y cuánto tiempo? Hasta 40 días después, la cuarentena. Ah, ok, ok. Entonces, por eso es importante sí dar un seguimiento con un ginecólogo y valorar. Y la verdad es que suena muy repetitivo y mucho de cliché, pero lo más importante es la salud. O sea, al final, hazte la cirugía ya que hayan pasado tres meses, si quieres, porque lo ideal es dejar pasar entre cirugía y cirugía tres meses. Ok. Pero podrías hacértela en el mismo procedimiento. De hecho, yo estaba pensando en hacerme la lipopapada, y no es broma, ¿eh? Porque me voy a quitar las terceras molares y dije, pues de una vez ya voy a estar incapacitado, no voy a ir a hacer ejercicio, de una vez que me haga. Pero sí, yo mismo dije, bueno, pero son dos procedimientos y eso aumenta el riesgo de que te pueda dar un embolio que se complique con alguna infección o cosas por el estilo. Entonces, pues sí, puede, podría hacerse. Yo la verdad es que desconozco de un caso que se hayan hecho el mommy makeover. Está dificilísimo. Oye, yo no lo digo por eso, mommy makeover. Para este, pues para que, después de la cesárea. Pero, pues no se me haría raro. Ok. Si hay otras personas que se hacen lo que sea, inyectan biopolímeros, se hacen otras cosas que no se pueda usar. Pues muchos dicen, la vida es un riesgo carnal. Yolo. Yolo, pues ya. Es que de verdad. Tú se quedas así, mamá. Exacto. Exacto. Qué cruel eres. Yo soy mucho de humor negro, ¿eh? Nosotros también, ¿eh? La verdad. Sí somos. Aquí de repente me castigan mucho por eso porque de repente yo soy muy irónico, muy sarcástico. Y cuando no captan la ironía o el sarcasmo. Ah, ¿estás hablando en serio, Pedro? ¿De verdad que quieren hacer un trío? Y, pues sí queremos hacerlo. Sí, sí queremos. Pero ese, ¿por qué sería ironía? ¿Por qué sería ironía? Bueno, ese es un mal caso. Pero muchas veces me decían, me, ese es un sim porque no quiera, porque está dejando que su mujer le diga que quiere hacer un trío. Ay, por favor. Tú quisieras que alguien te hiciera caso. Aunque te dijeran que sí. Aunque te dijeran que sí. Exacto, que te dieran permiso. Es ridículos. Es que esto, esto te lo decimos porque sí que tenemos mucho, bueno, nuestra audiencia mayoritariamente son mujeres, ¿no? 80% y ahorita que estamos en el segundo embarazo, de repente salen muchas noticias porque sí es verdad que en redes sociales, por lo que hablábamos al principio, tú sí eres doctor con célula y demás. Con dos. Aunque les duela. Con dos. Soporte. Pero hay mucha desinformación, o sea, mucha desinformación porque, claro, en esto del embarazo, lo del posparto y tal, hay muchas preguntas y muchas cosas que luego la gente dice, oye, esto damos por hecho. Yo no sé que a lo mejor, qué pregunta a lo mejor que te suelen hacer a ti que dices, no manches, de verdad esto, te volvieron, o sea, de verdad me estás preguntando esa tontería. Sí. O sea, no sé. Ah, ya sé. O no sé. Como, por ejemplo, hice uno, el video que salió antes de lo de la polémica de Islínder Vez, me cae muy bien, hasta le hice una parodia de su canción y ahora quiere que le inyecten cosas raras, ivermectina, cloro y… La Eva Luna, que no se hizo ningún ultrasonido durante su embarazo. Lo vieron en un podcast que se llama Pensándolo bien, pensábamos mal. Siguen pensando mal, viejas ridículas, no sé de dónde sea. Pero salió la Eva Luna a decir, no, este, yo no me hice ningún ultrasonido y fui este, fui con una dula a que me entra el parto y escuchó mi bebé, el corazón. ¿Sabían ustedes que mínimo en el embarazo por ley debe de tener una mujer tres ultrasonidos, primer, segundo y tercer trimestre? Ah, yo eso no lo sabía. Pues es que de repente puedes seguir… Ah, mira, por ejemplo, eso es ahí, bueno. Sí, claro. No, no, yo estaría todo el día haciendo ultrasonidos, me encanta verlo. Es que ver, yo voy a decir… No hay que querer la exageración. Sí, sí. Sí, no, yo voy a decir algo que hace poquito tengo, tengo un canal en Instagram en donde se llama Diario de Embarazo y ahí me dedico a sacar toda la caca que traigo en la cabeza y este, respecto al embarazo. Y hace poquito estaba leyendo, ay, qué bueno que lo sacaste esto, eh, no se me había ocurrido, pero hace poquito estaba leyendo este encontrón que tienen las dulas contra los médicos. Está cañón cómo vas a un curso psicoprofiláctico o vas a informarte con alguna dula y, para empezar, en los cursos te quieren, primero, no meter nada de medicina. O sea, lo primero que te dicen es como, vas a llegar a tu parto y te van a querer poner este, medicinas que van a tapar tu liberación de hormonas natural. La oxitocina. Exacto. Entonces, no, no, no te recomendamos esto. Es más, o sea, terminamos la primera clase, te lo juro, terminé. O sea, fuiste con una dula tú. Yo al principio fui… Ya no me hablas. Es que es justo esto, al principio yo le dije a Pedro, vamos al curso, tarará, pero yo siempre he estado a favor de la medicina, avances científicos, que viva la penicilina. No, o sea, yo estoy ahí, en esa parte. Y yo le decía a Pedro, yo quiero mi parto normalito, en un hospital. Que no te duela. Estoy ok, siguiendo las reglas, protocolo, I'm fine. Pero te explican tanto de que sí es la posición correcta para parir, que cuántas veces los doctores no deberían de ponerte, no sé, mil cosas, la anestesia, la epidural, tal, ararararar, todos los riesgos, que sales de ahí diciendo, quiero tener a mi bebé en el mar. Sí. El mare. Que nazca bajo el agua. Exacto, exacto. Y que me estén contando ahí vibrando alto en Tulum. Pero entonces que la pregunta es, ¿dulas o doctores? O médicos, miren, a ver, la realidad es que como lo decíamos, cada quien puede creer en lo que quiera y está bien siempre y cuando no se meta con la parte de la salud. Es un hecho, y lo vamos a decir, muchísimos ginecólogos optan primero por la cesárea porque cuesta más. Obviamente, mientras más procedimiento les va a costar más y sacan más dinero. Eso no es, eso existen muchos profesionales que hacen eso y no lo vamos a negar porque hay charlatanes tanto en la medicina como del otro lado. Y yo, escucha, escucha, mi vida, escucha, doctor. Lo ideal es que nazca un parto natural. Ojo, por ejemplo, su primer bebé fue por parto natural o por cesárea. Bueno, lo ideal es que el segundo sea por cesárea. Y como ya te lo habrán explicado, lo ideal es que hubieran pasado tres años entre el primero y el segundo. Pero es que nos gusta mucho el delicioso. ¿Tú sabes lo que es el LP? Con la putería. Es que no pone nada interesante en Netflix. Ya hemos visto todas las series. Y ya, de verdad, esto que se haya acabado blockbusters nos vino a romper. Venga, de la lista de vida, venga, mira para allá. Bueno, pues esto, así es. Soy muy fértil. Ah, bueno. Ese es nuestro problema. Esa es la realidad. Bueno, pues existen métodos anticonceptivos. Sabíamos que el mejor, bueno, no hay un mejor ni peor, pero el de los más efectivos es el, obviamente, el condo, pero el DIU es un excelente método también. O cerrar las piernas. Mejor el método anticonceptivo es no coger. Esa es la abstinencia. Es el DIU. Es el DIU-TED. Oye, este. Pero es una realidad. Entonces, pues tú sí serías candidata a cesárea. O sea, es un hecho porque aparte, o sea, en la cesárea lo que hacen es que cortan el útero, donde se anida el producto y lo cortan. Entonces queda una cicatriz. Y entonces lo ideal es que te atiende el mismo ginecólogo que ya sabe dónde cortó para que sepa tu anatomía. Voy a desmayarme en breve. Pero si no, 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 si no les cae, o sea, si por alguna razón no acabaron también con el ginecólogo, no les cayó bien, pues igual. Pero si es importante que el ginecólogo ya sepa, porque la anatomía puede variar de persona a persona, aunque se sepa que hay un útero, dos ovarios, las trompas, lo ideal es que ya es, ah, mira, yo le hice esta cirugía y ya sé por dónde poder entrar para la segunda cirugía. Eso sería lo ideal, pero pues no, no, pero pues hay muchas posibilidades. Lo ideal es que nadie tomara refrescos y tiene diabetes y hay un buen de personas que siguen fumando, tomando refrescos. No, 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 sería que estuviéramos en Tulum, vibrando alto. Voy a llorar en breve. Pero no pasa nada, lo ideal es también, es una realidad, por eso hablo y hago énfasis en esto del privilegio, cuando tú obviamente no tuviste al bebé en el IMSS, ni en Secretaría de Salud, es un hecho que hay muchísima violencia. ¿Pero por qué me juzgas de esta manera? No, pero tú estás, pero estás agradecida de tener el privilegio y la posibilidad. Sí, pero, pero qué tal que te hubiera dicho, no, sí, por supuesto. Ah, bueno, entonces tú, tú. No es cierto, no, no es cierto, la audiencia no es cierto, no lo tuve así. Pau, le dios, ya estás metiendo mi vida, venimos de todo el hate, papi, no, 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 no. Perdón. Te acotareando. No, lo digo porque injustamente iba a atacar a la IMSS y a la Secretaría de Salud. Ah, bien, atacar. Porque es un hecho que se vive violencia obstétrica en los hospitales públicos, es un hecho que les dicen, a ver, rápido, ábralas, así como lo sabría con el otro. Ah, me duele, doctor, ah, pero no te lo dolía cuando te estaban haciendo. Eso. O que llegan todos los residentes y meten dedos, 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 dedos. No es lo más correcto. Y estar pariendo con más mujeres y que rápido, una tras otra, no debería de ser así, pero pues el sistema de salud está colapsado. Bueno, que a mí me tocó en un hospital público, porque tuve una complicación, me tocó. Ay, cuéntala, cuéntala. Yo vine a contar muchas cosas, ustedes también cuentan. Bueno, sí, voy a contar aquí lo que pasó. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, yo decidí irme de viaje porque era la boda de mi mejor amiga y me traía gastroenteritis, pero yo pensaba que era síntoma de embarazo, pero me sentía muy mal. En el arco en donde te hacen el chequeo, volteé a ver a la señorita y se me quedó viendo y me dijo, hay un bote de basura atrás de ti. Bueno, me huacaré y me cagué. Se cagó encima. Enfrente de todos en el arco de seguridad. Esto nunca lo había dicho. De la Ciudad de México. Nunca había contado esta historia. Es 100% real. Me cagué encima. Sí, bueno. Así pasó. Tenía gastroenteritis. Lo que resultó, la segunda parte del chisme, que me fui a Aguascalientes y la doctora que me veía ya en ese momento estaba en un hospital público. Ajá, y te dijo 20. Y me dijo 20 de una vez, vamos a ver que el bebé esté bien. Y me tocó escuchar a doctores decir, dile que aguante tantito porque no hay camas disponibles. En trabajo de parto. Sí. Y yo. ¿Y cómo va a aguantar? O sea, ¿cómo? Me acostaron en una cama con sangre. Sí, así fue. Y yo. ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, aquí sí sabe muy bien ese privilegio. La verdad. ¿Pero qué te dijo tu marido antes de que hicieras todo ese viaje? Me dijo, no, yo creo que no tienes que ir. Estaba ya muy. Y le dije, no, yo soy una mujer independiente. No tienes que mandarme. No te necesito. Bueno, bueno, a lo que quieras. Cortear, estoy en el hospital y te digo, bueno. Se le dijo. Se te dijo y se te repite. Bueno, pues esa realidad que a ti te parece muy surreal, es real. No, claro. Eso pasa mucho. O sea, eso pasa todas las veces. Las personas no tienen el privilegio de, con sus pensamientos, decir, mi bebé va. No, así no funciona. Las personas tienen que llegar caminando, nacen en taxis los bebés, nacen en el pecero, en combis, los terminan atendiendo los partos médicos internos. Es decir, médicos que acaban de terminar sus cinco años de la facultad y están haciendo su primer contacto con la medicina. Eso es un médico interno, que no es lo mismo que internista. O que lo reciben en un pueblo, en su servicio social, sin medicamentos. Entonces, de pronto que es una realidad. O sea, pero vamos a ser real. ¿Quién dice eso de las dulas? La verdad, ¿cuánto te cobra la dula? A ver, dinos. Yo nunca sé cuánto cobra la dula. No sé, no sé cuánto cobra una dula. No, tuvimos un curso que se costó lo suyo. ¿A cuánto les costó? Yo creo que el curso costó como ocho mil pesos. ¿Y de cuánto nos sirvió? No, pues es que fue cesárea. Yo estuve bastante, yo estuve siempre, digo, saludos a la dula, digo, no tengo ningún, pero en nuestro caso a mí sí, yo soy de más práctico. Entonces todos estaban en el cuadernito apuntando cosas y no sé qué. Y ahorita el parto, digo, dime cuántas veces utilizamos nuestro playlist, el cuadernito, con las preguntitas. Nada. Pero es que, a ver, ¿dónde tomaron ese curso? O sea, fueron ocho mil pesos y obviamente lo tomaron en un salón bonito de Vibrarat. Sí, por supuesto. Bueno. Sí, sí, sí. No fue dentro del IMSS en un cuartito donde, si bien les va a veces, si dan educación previo al embarazo, las trabajadoras sociales o hablan sobre lactancia materna, dan estos. Pero no es en este contexto de somos súper ricas. No. O sea, esas señoras dulas ricas que atienden a Inés Gómez Móz, que atienden a Islínda Arbez. La verdad es que nunca se han atendido en un IMSS. Entonces, ustedes tampoco saben la realidad del IMSS. Dejen de estar romantizando. Porque, claro, hablan desde, ay, qué fe es eso. Hablan desde un clasismo. De que, ay, eso, eso no. No deben de meter medicamentos. No debes de sufrir. Pues sí, pero hay muchos médicos que también lo hacen. Ahora, no estoy justificando que los médicos lo hagan. Pero muchos médicos ginecólogos residentes atienden en una guardia. Cuando yo estaba en el internado, que estuve dos meses en ginecología, unos residentes tuvieron que atender 40 partos durante la noche. Imagínate, a lo mejor llegas a la guardia y el primer parto bien. Pero ya después de 30 sin dormir, o sea, también tu adrenalina te desespera. Los gritos de las señoras. Ya cae ese señor. O sea, entonces estamos viendo que esto es mucho más complejo de que si el doctor se porta bien o que los pacientes no hacen las cosas correctas. Sino de un sistema de salud que no está bien establecido para todos los mexicanos. Y que de pronto vengan blancas privilegiadas a decir, no, sí, en agua. Y vamos, señor. No. A ver, pero tampoco es nuestra culpa el poder tener ese privilegio. No, pero querer mandar este, como tú bien decías, yo vengo a sacar mis cagadas de lo que mi maternidad, pero no me hagan caso a mí. Bueno, pues hay muchas ridículas que sí creen que puedan hablar sobre parto sin tener la expertisa. Ya. Sin haber vivido esas realidades. Es muy complicado. Digo, pero entonces, claro, tú eres white sican, entonces, es que para que yo me entere en este rollo. Yo no soy white sican porque sé que. ¿Fuiste en escuelas privadas? Sí, pero. Ah, ahí está. No, pero yo sé que muchas. ¿Y hagas de alguna vez el pecero? Sí. Pero era tu día a día, o sea, la neta. No. ¿Te colgabas así de la ruta de? No, no, la verdad lo hice por turista. Ah, está. Ay, cállense, que apenas ahorita me fui a San Miguel de Allende, al hotel más caro de San Miguel de Allende. ¡Epa! Sí, la verdad, porque puedo ir por mi trabajo. Pero, este, ¿sabes qué ridiculeces hacía? Daban una clase de cocina, este, en la parte del pasto, y decía, es una clase de cocina donde las personas y los invitados van a ir a recolectar directamente sus productos de alimentación. Y yo, pues eso, lo hacemos todos los mexicanos, no vamos al tianguis a comprar la cebolla. Bueno, para ellos era una experiencia única, así como me acabas de decir, que fue una experiencia vivir. Yo te cuento algo cuando nos conocimos y tal. Claro, pues yo te lo acabo de platicar ahorita. Yo llegué hace 10 años a México para una agencia de modelos y yo no tenía dinero ni nada. Entonces, yo me movía en metro, en pecero, iba a Televisa en pecero, que me llamó mucho la atención en los camiones cuando nos dábamos los cinco pesos y realmente llegaba el chofer esos cinco pesos. Cuando en España no me hubiera regresado en la vida. A mi madre yo la movía por la ciudad a mis castings en pecero y tal. No me creía y me decía, Pedro, yo no te imagino a ti yendo en pecero. Digo, es que yo no entraba en el lugar y viste las fotos y todo. Sí, sí, claro. Y estuve un año de mi vida y con mucho orgullo lo digo, pero qué curioso, que esto te lo digo así abiertamente, que aquí eso se ve de forma clasista, pero por ejemplo en Madrid, en España, tú moverte en transporte público, pues es lo más normal. Yo he ido a trabajar en toda mi vida allí en Madrid, en metro, no hay camiones allá, pero sí en metrobús, no sé cómo llamarlo, autobús se llama allá. Es lo que iba a decir, has visto las fotos del transporte público de allá. Allá no se anda cayendo como aquí con nuestra Sheinbaum. O no terminaste estando tiendo en el metro a la última persona. Eso sí me da mucho coraje, la verdad, la verdad. Pero aún así, digo, al margen de que no sea el mejor metro, la verdad, yo que estaba en otros países así y tal, y que estuve viviendo en la India y demás. Ah, bueno, y que es más barato. Ahí no hay puertas. O sea, en la India no hay puertas, en el metro y vas así con la cabeza para afuera. Bueno, pues así se vive en el país, en el resto del país, con los micros, con los microbuses. Ah, claro, sin puertas. Sí, sí, o aunque haya puertas, vas colgado. Yo también he ido colgado y en la parte de atrás. Pero yo se iba todos los días, o sea, desde la... Pues es que yo viví en un pueblito que está cerca de Puebla y pues podías ir caminando, no había... Pero tú eres de Tlaxcala, ¿no? Pero yo creo que... Tú no eres de Puebla, ¿no? Yo nací en Tlaxcala, pero no toda mi vida, prácticamente de los dos años a los 18, viví en un pueblo que se llama San Martín Texmelucan. Y luego me fui a Puebla, a la universidad. Entonces ahí sí tenía que agarrar transporte público y las peceros y los combis. Y después del 2012 al 2017, viví en la Ciudad de México, porque aquí hice el internado y la especialidad, parte de la especialidad. Entonces sí me tocaba irme aquí en San Fernando, en Tlalpan, ahí colgadas y ya... Eso no me lo puedo creer, que un doctor, un interno, de repente, o sea, fíjate que mal está. Eso sí que si te doy la razón y digo, no sé si habrá solución de mejorar el IMSS o el sistema. No, no hay solución. ¿No crees que haya alguna forma? La verdad es que no, no. Esto va a tardar mucho tiempo hasta que ambas partes, tanto el gobierno como la sociedad, comprendan lo que nos corresponde hacer. Es lo que yo creo. Mientras tanto, no va a ocurrir esto, y menos con nuestro viejito que está ahorita. Es que estamos en Dinamarca. No es cierto. En sus sueños ya tiene demencia, señor. Por eso creen que estamos en Dinamarca, pero no es cierto. Pero no es así. No es así. Pero sí, o sea, yo sí creo que la diferencia entre White Sican, que mucha gente comenta que soy White Sican, yo creo que es la gente que no cree que hay otras realidades. Ah, sí. ¿No? Pero también puede que sea que tú... Me estoy defendiendo así con las uñas. No, les voy a decir algo, y que venía también platicando con Eric, este amigo, que probablemente lo que tú, o sea, tú conoces a personas mucho más ricas. Ajá. Y entonces, para ti eso es el Seir White Sican. Yo lo voy a decir, ahora que fui a San Miguel de Allende en este hotel, ya desbloqueé otro nivel de riqueza mucho más amplio. El que puedo aspirar. O sea, yo venía, escárezme a arte, ahora me voy a ir a la Casa de la Playa allá, que es uno de los mejores hoteles de México, y lo puedo. ¿Y saben por qué? Porque para eso estudié. Pero ¿por qué lo dices con enojo? ¿Pero por qué lo dices con resentimiento? ¿Con mucho amor? Porque luego te critican, ¿o qué por eso? No, lo digo porque es que, lo digo por, tal vez si, les voy a decir, esas dos noches me costaron 30 mil pesos. Un médico en el IMSS gana 23 mil pesos al mes, con especialidad. Es decir, si yo me hubiera quedado como internista en el IMSS, nunca hubiera llegado a este nivel de riqueza y de privilegios que tengo. Estos zapatos que tengo acá, hágale close-up, me costaron 50 mil pesos. Evidentemente hubieran sido 12 semanas, digo, dos meses de trabajar en el IMSS, y evidentemente no. Entonces, me da coraje. Pero entonces eres más guay chica en tu que yo. Sí. A mí estoy muy consciente, estoy muy consciente. Me costaron sus 300 pesos. Amiga, te voy a llevar en donde. 300 pesito. Bueno, ya que estamos todos, tengo Juanetes, pues hay alguien que me pueda ayudar. Me costaron 1.400 estos, ayer me lo compré. Sí. Pero entonces, lo digo porque sí, la neta es que hubiera sido. Ay, no, por ejemplo, este saco es de diseñador y me costó igual su buen dinero. Entonces, ay, si no me había puesto a pensar que traigo mucho dinero hoy colgado aquí. O sea, es un gran día para mí. Soy muy guay chica, soy muy Nirvana High. Oye, pero mi papá no ha robado, ni tengo casinos. Pero tienes jirafas, tienes jirafas en casa. No, no, no. Ah, entonces no eres así. Eso te falta, te falta. Me faltan mis changuitos, mis jirafas. Pero a ver, entonces me estás diciendo. Ah, pero mis papás, ojo. Entonces, mis papás, porque muchos pueden decir, ay, este viene así de, no, a mangos. Yo nací en un centro de salud con una partera. Un día voy a hacer un documental de mi vida. Una dula para que sea. No, no, partera. No, las dulas son las que cobran 8 mil pesos. Esta dula lo mucho cobró. En España se dice partera también. Sí, no, no, pero las dulas son las ricas. Las dulas son las ricas, las parteras son. Entonces, no, mi mamá nació así con parto natural de mis tres hermanos. Este, y mis papás venden hamburguesas en un carrito de hot dogs allá en mi pueblo. Y la verdad es que ahora ellos siguen trabajando, pues, por, por este, porque hay que hacer actividad. No, uno no puede estar quieto. Pero yo los mantengo y todo, todo bien. Oye, pero una pregunta. Es que me dejó esto, esto de verdad que me espotó la cabeza. O sea, me estás diciendo que tú estás ganando más dinero como youtuber que como doctor. Doctor, por supuesto, y me gusta. Y lo voy a seguir presumiendo porque también por el otro lado hay muchos médicos que en su ego de decir, ay, es que yo ya soy especialista, subespecialista, con alta especialidad. Ay, amigo, traigo mejor camioneta que tú. No ando viajando en peceros como tú. Tengo más influencia que tú. Y obviamente puede estar mal, pero yo veo justamente las dos partes. Entonces, o sea, crecí en esta pobreza de que yo como médico interno, o sea, que insisto, no es lo mismo que internista, internista y es el que hizo la especialidad. Interno es el que acabó sus cinco años y está en su año de internado, donde todo ese año roten diferentes especialidades. Los más ricos de todos los hospitales, por lo regular, son los cirujanos plásticos. Y yo recuerdo mucho hace diez años cuando tú recién llevabas aquí en 2012, yo estaba en el G.A. González, este hospital ahí en Tlalpan, que es el mejor hospital para hacer cirugía plástica en el país. Y yo recuerdo que iba una guardia subiendo en el elevador. Se subieron dos residentes de cirugía plástica. Iban hablando sobre uno de ellos, sobre su boda. Y escuché que dijo, no es que mi traje va a costar 40 mil pesos. Y yo, ¿qué? ¿Eso es mucho dinero? Ay, ahora cuestan mucho más. Pero hay muchos más caros. Entonces, dije, es que esto, desde ahí fue cuando dije, es que nunca voy a lograr el nivel que, porque al menos aquí en México, tal vez no sea su realidad, pero aquí en México, del nivel socioeconómico donde venimos, mis papás, yo no estudié teatro, porque mis papás me dijeron, no, tú de eso no vas a vivir. Ahora les digo, adivina dónde estoy, como el TikTok. Pero, mis papás, la verdad es que nunca he creído que sea inteligente. Tengo un don muy bueno, que es la memoria. Y siempre fui niño de diez, es de nueves en la escuela. Fui el mejor promedio de mi facultad en la Facultad de Medicina. 9.7 de promedio. Que soporte. Pero a lo que voy es, mis papás siempre dijeron, tienes que estudiar para que, pues para que viva lo que ahora estoy viviendo. O sea, si yo me hubiera seguido por ese camino que está marcado desde la perspectiva de la pobreza, nunca hubiera llegado a donde estoy. Y obviamente, desde mi perspectiva, el Octavio de los siete años que vivía con sus papás, que veían a personas, tal vez, hijos de señores que mandan a sus hijos a escuelas privadas, que se van de vacaciones varias veces al año. Eso es riqueza. Eso es riqueza. Y a lo mejor tú con esas personas mucho más ricas, que dices, no, eso no es riqueza. Riqueza, porque son distintas realidades. Y era lo que decíamos, Nirvana Hank, es su normalidad. Sí, no. O sea, para ella es normal. Realidad, el problema es cuando hablas y Nirvana se quiso hacer conferencista. Yo soy conferencista, pero ahora eres conferencista. Les ponía el ejemplo, no sé si se alcanzó a escuchar. ¿Qué pasaría si una persona de chalco, morena, mujer, con dos hijos que consideran luchonas, hubiera salido del alcoholismo? No le hubieran permitido presentarse como conferencista. A lo mucho como experta en AA, en Alcohólicos Anónimos. Bueno, pero hace poquito, o sea, ahorita antes de empezar esto, tú dijiste, a ver, un ejemplo muy claro, la gente que critica a Wendy, que, ay, Wendy no hace nada. Pues sí, se tiene que tener cierta habilidad de comunicación. O sea, por más que tengas muchos más privilegios o muchas más oportunidades gracias a pertenecer a cierto sector económico, si no lo traes, ni aunque le remes, ¿no? Pero sí es una realidad que, y lo vamos a ver, o sea, ¿tu hijo cuántos años tiene? Un año y medio. Un año y medio. Por lo que entiendo, ya se comunica, se da a entender. Te puedo asegurar que no es lo mismo un niño de cinco, porque yo lo vi, o sea, porque mis papás hicieron mucho el esfuerzo en mi primer año de primaria de mandarme a una escuela privada. Entonces, yo sí vi mucho la diferencia cuando de primero de primaria a segundo, que ya me cambiaron a una escuela pública, la capacidad de desenvolverse de un niño a los seis años en una escuela de primaria es distinta a la de una escuela pública. O sea, un niño tiene mucho más seguridad, puede hablar, lo vemos. Y por eso es que Nirvana, pues, aunque tenga 23, 23, casi 24. ¿Ustedes saben quién es AIMP3? No. Ay, los acabo de ver así con cara. Pero seguramente usted en casa sí sabe quién es AIMP3, con su famoso pozole de lavadera. Ahorita les voy a decir quién es AIMP3, pero tiene una fase muy épica que dice, tengo 23, casi 24. Ok. Pero Nirvana Hank tiene 23 y, pues, obviamente sabe desenvolverse. O sea, si tú vas con una persona de 23 años de Chalco, de San Martín Texmelú, no van a saberse desenvolver. O sea, sí influye, o sea, sí entiendo este talento, pero sí influye mucho la riqueza. Entonces, por eso, de pronto, si viene un coraje mío de decir, ah, pero bueno, no quiero que me juzguen como Tenoch Huerta, que dice que vive resentido. Sí, claro, pues yo hice una peli con él y te paso una que fue un fracaso. Ah, la verdad. Una gran experiencia. Fuego Negro, vayan a Netflix. Se llama Fuego Negro. ¿Quién era el protagonista él? Él era el protagonista con... No, es cierto. No sean groseros con Tenoch Huerta. Ay, ¿cómo se llama la de Matrix? Ahorita perdí el nombre. La protagonista. Ah, una muy buena actriz. ¿Qué? Ah, la que hizo Matrix, una mexicana. Ah, sí, este, sí, ya sé. Pero la Matrix 4. La última, sí. Sí, sí, sí. No sé, pero ustedes díganos en los comentarios. Y no se olviden de darle like, porque les encanta que estemos hablando de chismes y digamos, pero no le dan like, denle like, porque si este video llega a más de 25 mil likes, habrá una segunda parte. Ahora sí, hablando de medicina. Ahora sí, hablando de lo que venimos a... Y habrá alguien que se desnude. Exacto. Si no, en el segundo, ¿no? Siempre hay que decir algo. Oye, pero a ver, pues que ya eran dos cosas que iba a decirte. Una, también, aunque estamos hablando de que lo del cambio, ¿no? De ser youtuber y también lo de ser doctor, también es una chambota la que haces. O sea, realmente digo, aunque ahorita dices, joder, si yo hubiera querido este otro nivel de vida, es como el libro de Padre Pobre, Padre Rico, o sea... Al revés. O al revés, Padre Rico, Padre Pobre. Ándale. Más o menos. Que ahorita está endeudado. Esta frase se me quedó grabada, que él decía que de pequeño, cuando de repente algo no te costó, o sea, que costaba demasiado dinero y no podías comprarlo, pues no decías, ay, no me puedo comprar esto. Decías, realmente, cambiabas tu mentalidad y decías, ¿cuánto tengo que ganar para poder comprármelo? Y de verdad que yo que, digo, he visto tu contenido y ahorita que me he documentado para este momento, de repente hay que ver que un doctor, qué triste, la verdad, qué triste realidad, que cobrarás tan poco, ¿no? Y que ahorita tengas una calidad de vida mucho mayor. También dice mucho de tu esfuerzo, porque no has regalado en YouTube las cosas. Hay mucha chamba detrás. Que nosotros que somos ganadores de contenido también lo sabemos. Mucho entretenimiento, mucha diversión, mucha parafernalia. Pero hay mucho trabajo detrás y también es de aplaudirte y decir también a los papás, oye, pues mira, igual no me dediqué a esto. Ahora mis papás ya son muy felices con lo que no es. Claro, no. Pero es que yo viví lo mismo. A mí me decían, estudia administración y dirección de empresas. Mi madre es funcionaria, mi padre es militar. Oye, estudia esto, tal, tal. Y yo, no quiero ser actor, quiero tal. Y ahora mira cómo me estoy ganando la vida, justo, ¿no? O sea, y yo sí fui de repente a escuela pública, que también era otra cosa que quería decir. Pero en España. Sí. Como el de Laura León, digo, de Laura Bosso, así de, yo también voy a bazares. En España. No, a bazares en Dubái. En Dubái, claro. Sí, sí, escucho el meme. Claro. Que está platicando en la casa de los famosos y le dice, ay, me gusta ese vestido, dice Laura Bosso. Y alguien contesta, ay, es de un bazar. Y le dice Laura, yo también he ido a bazar en Dubái. En Dubái. Yo también he ido a escuela pública. Claro, en España. Sí, sí. No te tocaban los baños todos mugrosos de escuela pública de aquí, de México. No te tocaba la mesita, el mesabanco, sin el respaldo. O no te tocaba que los clavos se salieran de abajo. Y a mí, todo eso me tocó. Y por eso me da mucho gusto y no se los vengo a presumir. Bueno, no, sí se los presumo, porque mi trabajo me ha costado. Pero a mí, o sea, digo, no tanto así, pero sí también había una diferencia entre escuela privada, concertada, que hay en España, y luego pública. O sea, si éramos como también así. Claro, pero tú imagínate en mi cabeza, cuando tenemos al bebé, pues yo dije, lo metemos en esta escuela, tal, tal, tal. Y claro, Titi me explicaba lo que me estás diciendo tú ahorita. Pero yo no tenía ni idea. Eso lo he notado. Para que conozcas la escuela pública aquí en México, te voy a poner dos puntos de referencia. Uno, hay una película muy buena que estuvo nominada a varios, Ariel, eso te estoy hablando, 2002, 2003, que se llama Perfume de Violetas. Es muy buena la película. Y eso explica claramente, hasta la actualidad, aunque hayan pasado 20 años, que la educación en México sigue exactamente igual. O sea, lo que veas en esa película es exactamente lo mismo. Perfume de... Y la otra es una novela muy buena que protagonizó nuestro querido, este, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. ¿Quién hizo el personaje de Sergio, este, en Gloria Trevi? La serie. ¡Ah! Que a su hermano lo sacaron de Radio Fórmula. Este, Javier Posa, ¿no? Javier Posa. Jorge Posa. Jorge Posa. Jorge Posa protagonizó esta novela en la primera temporada, que se llama Clase 406. Clase 406 es una excelente telenovela que también muestra... Era imitación como la de Beverly Hills, ¿no? Era como una imitación, ¿no? No, no, no. Rebelde era la versión nice, pero Clase 406 era la donde había más cosas. ¿Tú de qué año eres? Yo rebelde, rebelde. Yo era rebelde en 95. ¿Nasiste en 95? Pero si te tocó lo Clase 406. Sí, sí me tocó, nada más, o sea, era de mis primas grandes. Ah, bueno. En España se llamó Sensación de Vivir, la serie de Beverly Hills. Fíjate, nada que ver. Clase 406 es un remake de una colombiana que se llama Francisco el Matemático. Ok. Y Francisco el Matemático era el mismo actor que hacía del villano en Yo soy Betty la Fea. Ay, se me acaba de ir el nombre del villano. De Betty la Fea. ¿Sí venía Betty la Fea? No, la colombiana. La colombiana. Ah, la colombiana. Sí, yo la vi en España. Saludos a mi Angélica Vale, que la quiero mucho, pero ya sabe que Yo soy Betty la Fea era una paro. Digo, yo soy la fea más bella. Sí, yo la vi en España, fue un exitazo. Ay, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó la fea más bella. ¿Cuál? Pero has visto la original. Me enamoré de Jaime Camil. Ah, es que Betty la Fea, la original, no es una, lo que decíamos, ellos sí actuaban. No estoy diciendo que Angélica Vale no actúe o Jaime Camil no actúen, pero lo que voy a ver es que sí se tomaban en serio la cuestión. Y lo que daba risa era la ironía, porque Yo soy Betty la Fea es una telenovela de humor muy negro, muy negro. Sí. Pero claro, se lo toman tan en serio que dices, me da risa, pero no debería de darme risa la original. Que era lo que decíamos ahorita que estamos hablando de Tok Tok, que se presenta todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Que no, todos los jueves, no. No, viernes, sábados y domingos. Eso. Yo también la vi en España, esa serie fue una excita. ¿Cuál, Yo soy Betty la Fea o la fea más bella? No, la primera, la colombiana. Porque en España estuvo la versión de Yo soy Bea. Yo soy Bea. Ay, te digo que yo me siento. También la vi. O sea, todo, te la has aventado. No, no, o sea, no me la he visto. Pero de hecho planeo, esta es una otra exclusiva, planeo hacer un podcast que solamente sea de telenovelas y en cada capítulo voy a invitar a una persona que sea experto en telenovelas para hablar sobre Teresa. Invita a Goudini. No, 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 soy la peor, soy la peor, perdón. ¿No te gusta? ¿Quieres una novela? ¿Cuál? ¿No la has visto? No creo que nadie la viva. Oh, no, ¿cuál? No, sí la vieron. Sí la vieron. No te vuelven a llamar. Eso es, eso es, no creo que me llame en la televisión. Eso es, eso es, me estoy enamorando. Ah, este. Con Jorge Salinas, César Ébora, yo hacía el mejor amigo de Daniel Arenas, que era un drag queen por la noche y un abogado. No, yo sé quién es la protagonista, Irán Castillo. Irán Castillo. Te dije que sí. Que hoy estuvo en qué chulada. Hoy estuvo Irán. Saludos a mi Irán Castillo. Hoy estás en todo. Su primera telenovela que me gustó mucho, que fue Preciosa. Preciosa, no podía caminar, pobrecita. Y se lanzaba en el circo. La éxito, viste, Preciosa. El protagonista era Mauricio Islas. Bueno. Que me lo destituyeron de Telemundo. ¿Sabes por qué? Porque se metió con Lija del Puma. Ah. Es un chisme. Yo lo hago de chisme. Es un chisme. Oye, pues vayamos con el chisme. A ver, pero no, 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 no. Regresemos aquí. Porque el chisme, chisme fuerte ahorita que traes, digo, bueno, chisme. Lo que pasó con Slim, que decíamos al principio, vamos a dejarlo al final. Esto de lo que pasó con Slim, digo, ahorita conociendo un poquito el background. ¿De dónde estudiaste? ¿Cómo te quedaron tus papás? ¿El cambio de doctor a de repente youtuber? Uy, no, pero ahora va a decir que estoy más envidioso, resentido con la vida. ¿Cómo te va a decir si así me dijo, me tienes envidia? ¿Se dijo? ¿Se dijo? ¿Se dijo los mensajes? Sí, me escribió. ¿Quieres que te enseñe los mensajes aquí? Pero ¿cómo inició? Sí, vi que te había escrito, pero no me acuerdo que te haya dicho. A ver, para los que no sepan. Eso, para la gente que no sepa. Le voy a poner en contexto. Contexto, te la met sin pretexto. ¿Hacés tan lista que se pone? De contexto, te la met sin pretexto. Eso me haces yo. El punto es que Ailinder B llevó a su magia del caos a un señor que dice que es doctor Nirdosh Cora. Que creo que ya no te van a invitar. Oye, ni quisiera. Ella, agradecida de que yo fuera a su podcast. Agradecida. Le voy a subir el evento, como diría la Wendy. El punto es que este señor empezó a decir que con pensamientos podías curar enfermedades y que la raíz de muchas enfermedades estaban en uno mismo. Y la Ailinder B es muy segura. Decía, yo ya me he detenido muchas enfermedades por todas tus enseñanzas. Yo he tomado un diplomado de un año para aprender. Ay, vieja ridícula. Y hablaban sobre una cosa que se llama las cinco leyes biológicas, que no es otra cosa más que lo de la biodescodificación o la nueva medicina germánica, que es una charlatanería y que quién la inventó, si fue un médico internista que dijo o concluyó él, porque se le murió un hijo, se le murió un hijo, se lo mataron, le dio cáncer de testículo. Y dijo, ay, claro, como me mataron a mi hijo, mi cuerpo trata de reproducir para tener más testosterona y procurar la descendencia y por eso me dio cáncer de testículo. El punto es que llegó a esa conclusión él, después le quitaron la cédula, investiguenlo, se llama Hammer. No me acuerdo cuál es su nombre, James Hammer. No, me acuerdo. Pero ustedes busquen medicina germánica creador y ahí van a descubrir todo lo que, cómo le quitaron la cédula. El punto es que el Nirdoscora lo atrapa a su realidad y forma algo que se llama Body Medicine, para vibrar alto y te cuesta 30 mil pesos mi curso, para que te puedas aprender a curar tus enfermedades. Obviamente, quien va a adquirir esos cursos, pues son personas ricas de Polanco que no saben en qué desperdiciar su dinero. Entonces dices, hola, les 30 mil pesos. Yo también desperdicio mi dinero, ¿verdad? Pero por lo menos estoy consciente que lo estoy desperdiciando. El punto es que, sí, pues, estos zapatos no los necesito, ni estos no los necesito. Yo me quito esto y mis zapatos sigo siendo el mismo Mr. Doctor. Pero, o sea, llevar dos cursos ahí los zapatos. Porque cada zapato cuesta dos cursos del güey este, ¿no? Este cuesta, este curso y medio y este dos cursos. Va, perfecto, va. Entonces, este, no, sí. Yo sabía que venía a una región muy de aquí de dinero. ¡Ah, claro! Me la llevo de acá. Para ustedes, ¿no? Mira cuánto dinero. Pero pregúntenle a alguien de Tlalp, digo, de este, de Chalco. Pero, bueno, el punto es que... Ah, bueno, yo hice una reacción. A Islínder B se enojó y que me manda mensajes. Se los voy a mostrar acá para que vean. Ya lo mostré en mi video. Pero, miren, me mandó, me mandó... Porque el Nirdosh Kora, yo estuve buscando su nombre y no salía su nombre. Ya después tuvo que poner en su descripción que se llama Jonathan Eysier Hoover. Y es, este, obviamente, un blanco privilegiado judío. ¡Y ni empiecen! Que soy antisemita. ¿Por qué soy antisemita? Porque no me gustan las semitas de Puebla. ¡Ay, qué susto! ¡No! Porque... No, 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 no cancelan. Sí. No. ¿Para qué me invitan? No. Pero el punto es que, la neta... Las semitas son muy buenas. Sí, son muy ricas. Pero sobre todo las de carnitas. Pero regresando a esto. El punto es que ese señor subió su cédula profesional después de un speech de... Somos amor, somos paz. No importa lo que diga. Y miren, aquí está. A Islinder, ¿ves? Mensaje. ¡Ay! Y me dio tanto gusto que yo le escribí al final. Y que, ¿quieres mi respuesta? Hoy, a las 8 de la noche, por YouTube. Y me dejó en visto. Pero el punto es que a las 1 y media de la mañana, miren, miércoles 1 y media de la mañana, saliendo de qué chulada. Todo lo de lunes a viernes a las 11 y media de la mañana por el 3.1 de Imagen Televisión. ¿Qué? Hacer mejores promocas nosotros. Entonces, iba saliendo de qué chulada. Y me di cuenta, porque no había visto los mensajes, que a las 1 y media de la mañana me había mandado la cédula del Nirdosh Cora. Dice, que la envidia no te gane el corazón. Colgarse de los demás para llamar la atención. Créeme que la vida la cobra muy caro eventualmente. Diría tu papá, caes mal, mija, caes mal. ¿Se han visto ese tic-tac? Caes mal, mija, caes mal. El punto es que le dije, ahora, ¿cuál envidia? ¿Qué te voy a envidiar a ti? Dice, y más cuando distorsionas información tan valiosa para la evolución de la salud, para la evolución de la... Ni, este, Charles Darwin se atrevió a tanto con su teoría de la evolución. Pero dice, sería muy sabio aprovechar tu exposición para hacer un bien a los demás y no para ganar fama a través de difamar a otros. Fama yo ya tengo. Fama yo ya tengo y no le disto de ti. Y después no le contesté. Dije, no le voy a contestar. Y a las 3 de la tarde ese mismo día compartí un post de otro doctor, que aquí les voy a dar otra exclusiva. El doctor Mao, sí lo han visto a él. Él es un médico, es internista, que es muy buen médico. Dice información muy sabia. Vayan a seguirlo. Dice información verídica. Pero también es un white sican. Porque da información para los latinos. Cuídense de esta manera. Pero ¿dónde crees que vive? En Nueva York. No atiende pacientes de live. Entonces también da risa. Pero tan white sican es... ¿De quién crees que es amiga? Esta es la exclusiva. Es re amigo. De la Alessandra Rosaldo. Y por eso en este reel no dijo nombres. Dijo, solamente dijo, hay un podcast que está... Que claro, se va a pelear con la madrastra de la Islín Derbez. Y entonces yo lo compartí, pero no puse nada. Y pues no le había contestado a la Islín. Pues necia volvió a ir a contestar, a mandarme mensaje. Dice, en realidad... O sea, andaba bien atenta de lo que publicaba. Seguramente este video lo está viendo la Islín Derbez. Don Eugenio Derbez, no me le vaya a quitar algún protagónico a Pedro. No, aparte los quiero un montón, ¿eh? Ah, bueno, ni modo. Les mando un saludo, pero estamos aquí escuchando, a ver. Sí, sí, ellos no dicen nada. No, no, no. Pero uno se tiene que hacer responsable de lo que dicen. Porque hay como me cae gordo también. Al inicio, vayan a meterse al podcast de Islín Derbez. Al inicio todos los podcasts ponen, es responsabilidad del invitado lo que emite. No es responsabilidad. No, si tú estás invitando a alguien, te hace responsable. En la neta. Porque sabes a lo que va a hablar. Es como ellos que invitaron a este match. Y que dijiste, a mí me daría vergüenza que mi hijo te escuchara. Te hiciste responsable, amigo. Hombre, yo me hice responsable de la pendejada que dije. Exacto. Entonces uno se tiene que ser responsable de los invitados. Punto es que la Islín me dijo, en realidad creo que el episodio más allá de malinformar abre nuevas posibilidades. Güey, cállate. Tú no estudiaste medicina, ni tu propia carrera la estudiaste, porque cédulas no tiene. Me metí a investigar al buro de cédulas y cédulas no tiene. Pero hice un curso, dice, ¿no? ¿O no? Un diplomado. En Nueva York. En Nueva York. Ahí aparece en Wikipedia que en Nueva York. Pero regresa, dije, no, tu amiga no tiene cédulas profesionales. La verdad, no tienes y no vales menos por eso. Pero sí tomó cursos y está bien, porque para ser actor la realidad es que no requieres una formación académica tan pronta y no por eso valen menos los actores. Sin embargo, para la salud sí. Y tú te estás queriendo hacer. Yo hablé en ese video sobre un efecto que se llama Efecto de Dunning-Kruger, que es un efecto psicológico donde las personas sin conocimiento creen que sí saben. Y lo peor es que no solamente creen que sí saben, es que se creen expertos en ese tema. Ay, yo soy de esas por haber visto Grey's Anatomy. Las vi todas, digo, yo ya que puedo operar a alguien. Es que sí es muy guay. ¿Quién necesita una traciotomía? ER. No. ¿Qué veías? Doctor Cándido Pérez. Yo soy mexicano. Doctor Chapatín. A mí no me hablen de esas series que de Grey's Anatomy, Doctor Howe, The Good Talk. No, yo veía Médicos, Línea de Vida, protagonizada por Livia Brito, que no quiere a los cubanos. Así, órale, cállate. Y se los descalabra. Yo veía Urgencias. Y el Daniel Arenas también era el protagonista. Ah, ya sé cuál es. Qué buena serie. Yo veía Urgencias con Josh Clooney. Te digo ER, sí, sí, sí. Ah, ER. Sí. Aquí la conocimos como ER. Yo de chiquita. Porque hablas en inglés, no se arregla. A ver. Soy la más así. La gente me escribe así. Oye, pero entonces, una pregunta a este Mr. Doctor. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué pasó? Me escribió y ya le contesté ahora sí ya una hora después. Le dije, no se trata de creer o no en la medicina alópata. Se trata del método científico para corroborar que algo sirve o no. Eso se enseña, ay, 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 es donde yo soy muy de arcachetadas. Eso se enseña desde la preparatoria en metodología de la investigación. Pero bueno, igual tú no tuviste la fortuna de acudir a alguna. Pero la muy tonta no entendió porque me puso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Igual y no fue a la preparatoria, pero no sé, ahí sí yo no sé. Ay, like si les gustaría que Aislinn de Vez nos suba sus certificados de primaria, secundaria y preparatoria porque yo sí los tengo. Mi mamá las tiene en un folder de estos típicos de mamá como Doña Lucha. Guarda en este, en plastiquitos todos los títulos y certificados. Mi mamá sí, me quiere mucho. Están muy orgullosos. Saludos a tus papás. Pero entonces una pregunta, es este tipo de personas que generan este tipo de contenido, o sea, ¿qué deberían de hacer? O sea, porque hay mucha gente que habla de medicina. quedarse callados. Porque, por ejemplo, Mauricio dijo, no, es que no podemos censurar a los dos, no podemos censurarse, pero hay que ser coherentes y prudentes y decir, güey, ¿soy experto en esto? No, porque ella dijo que había tomado un curso de un diplomado de un año en leyes biológicas. Las leyes biológicas no tienen ningún sustento científico. Se han puesto a pensar, a ver, y entonces ya vamos a tranquilizarnos. Que empiece el podcast. Qué bueno, ahorita empieza el podcast, después de una hora. ¿Por qué se sabe que el paracetamol quita el dolor de cabeza? O sea, ¿cómo creen que surgió la idea de que el paracetamol quitaba el dolor de cabeza? No sé, porque alguien se puso a investigar para averiguar. Pero de dónde, o sea, ¿cómo pudieron corroborar? Pon tú, esa planta verde quita el dolor de cabeza. ¿Qué tienen que hacer? Hay una cosa que se llama metodología de la investigación, donde haces una hipótesis, una justificación, un marco teórico, recabes resultados, lo pones a prueba, sacas conclusiones, hay una discusión. Por ejemplo, para el paracetamol, dijeron, el paracetamol quita el dolor de cabeza. Vamos a, tenemos 100 personas, vamos a dividir. 50 le damos paracetamol, 50 no le damos paracetamol. Y a partir de ahí comparamos, ah, mira, las que le dimos paracetamol sí funcionó. Eso se llama, por ejemplo, eso puede ser, se llama un ensayo clínico. Así empieza, hay niveles, en la evidencia científica hay niveles. Por ejemplo, desde opiniones de expertos, eso es el nivel más bajo de la evidencia científica. Es decir, no porque te lo diga López-Gatell o el presidente de la OMS es suficiente. Puede llamar la atención porque es una opinión de experto, pero así va subiendo la escalerita de evidencia científica. La más alta es algo que se llama metanálisis, es decir, recolectan todos los ensayos clínicos y dicen, ah, mira, este funcionó acá, acá, y ese es el nivel más alto de evidencia científica. Se hacen ensayos clínicos, se hacen ensayos y control, varios niveles para justificar que algo funcione. Ok. Las leyes biológicas no tienen nada de eso. O sea, de verdad, no tienen nada de eso. O sea, es algo que se inventaron. Entonces, yo podría hacer una clase de evidencia científica, pero ¿qué creen? Eso no va a vender porque a la gente no le importa la evidencia científica. La gente lo que quiere es ver sangre, como ahorita gestos. Y obviamente, si dentro de la sangre les puede salpicar un poco de, güey, la neta, las emociones no enfrentan, enferman. Ojo, eso no quiere decir que no se puedan somatizar. Porque sí, los pensamientos y las emociones pueden trascender y darte dolores de cabeza, síndrome de intestino irritable, si tienes hipertensión te puede elevar la presión arterial, en una emoción muy fuerte puedes controlar la glucosa. Pero si las enfermedades sientes que te están enfermando, entonces fíjate, si hay evidencia científica y personas capacitadas para eso y se llaman psicólogos y psiquiatras, dejen de estigmatizar la salud mental. No crean que por ir a vibrar alto a Tulum, por contratar cursos de 30 mil pesos, por ir a escuchar pláticas con duras, no. Mejor vayan con un buen profesional de salud para que les ayude a poder manejar sus emociones. Se los digo porque a mí me sirvieron mucho y estoy muy agradecidos por los psicólogos y psiquiatras que he tenido alrededor de mi vida. ¿Ustedes van al psicólogo? Nosotros sí. Eso me parece muy bien. ¿Qué terapia están tomando? No, yo ahorita no, ahorita ya no tengo, no me ha dado el tiempo, pero yo con una tanatóloga estuve yendo mucho tiempo cuando terminó una relación que me dejó medio cucú. Está bien, está bien. Bueno, cucú entero. Y me ayudó muchísimo, pero justo es que a mí hablar de esto sí es como un poquito poner en base cómo está todo este desorden porque dime, dime. Qué ojo, ¿eh? O sea, porque no solamente quien se haga pasar por tanatólogo o psicólogo es suficiente porque, por ejemplo, está su muy amiga la Nilda Chubaresky o no sé cómo se llama, ella en el mismo, no han visto los capítulos, en el capítulo que saqué, Nilda, ¿qué creen que estudió en Argentina? Licenciatura en Economía. Un economista dando terapia cognitual porque ella se anuncia como sexóloga y tú sabías que de acuerdo a la ley de salud mental en la Ciudad de México solamente puede dar terapia un psicólogo con la especialidad en psicoterapia, ella no la tiene, ella es licenciada en Economía y pueden buscar sus cédulas profesionales, pongan Nilda y su apellido que está muy raro y se van a dar cuenta que es licenciada en Economía. Ay, pero no gusta lo que dice, ¿verdad? No, es una viejita charlatana y así se lo digo, doña Lilda, es una viejita charlatana, ya jubílese. La verdad. Pero le va muy bien con Marco Antonio y dice cosas importantes. Echándose a la gente, ay, mira, mi Marco Antonio, lo quiero mucho, es muy noble, muy buena persona y ya con esto vamos a ir cerrando que era la otra cosa. Hay que cuidar. No, si lo quiero mucho, de verdad. No, que cuando dices lo quiero mucho tal, digo, a ver dónde va la frase. No, si lo quiero. Porque están terminando. Yo lo veía de niño comiendo mi sopa de fideos revisado de la escuela cuando se hacían mexicanos. No, este, atínale al precio. Desde atínale al precio. Es que yo te quería preguntar lo de las emociones porque te lo dije antes fuera de cámara y era un tema que hablé con Anita en un momento y lo platicaba con Titi, ahorita que está embarazada, si es realmente, si es cierto eso que dicen en las redes te voy a envolver. Qué cuerpazo tiene, ¿verdad? Qué cuerpazo y qué cara. Lástima que arriba a lo mejor no mucho. No le llegue la boca. Lástima que arriba no. No, me le tratan mal. Vino un podcast. Yo justo, a todas las personas que invito a mi podcast es porque las quiero y a donde voy es porque les tengo cierto respeto. Si no, no iría. Por eso es con Marco Antonio Regil. Pero claro, si la riegan, voy a decirlo. Pero Anita, no vi esa entrevista. O sea, sí vi que la entrevistaste, pero no vi esa parte donde dice que las emociones pueden afectarle a tu bebé. Pues no, no, la verdad es que no. A menos, claro, que Dios no lo quiera, te dé alguna situación médica. No sé, desprendimiento, placenta previa, que es que la placenta se ponga por abajito. Situaciones de estrés sí podrían agravar esa condición médica, pero directamente que esas emociones modifiquen el ADN. No, modifica más el ADN la contaminación que hay alrededor y eso se le llama epigenética, que son como todas las cosas que hay alrededor de una persona para que vaya modificando su ADN. La alimentación, el comer ultraproductivo, procesados, el comer harinas, todo eso sí puede alterar el ADN de las personas. O sea, el encabronamiento me afecta menos que los chocolates que me acabo de dar. Eso sí, modifica más el ADN de tu bebé. Si está muy procesado, amigos, no coman tantos ultraprocesados, amigos. creo que no se gusta mucho. Sí, pero... Pero contrólense. Sí, pero pues yo creo que te gusta más tu patita. Entonces, alguien que le dé diabetes, miren, amigos. Claro, porque bienaventurados los que tomen refresco. No, hace poquito, una compañera que tiene cáncer me dijo, es que yo no como nada de harinas, nada de azúcares y... Ojo, sí, que ya sé por dónde va. Es que el azúcar alimente el cáncer. Ah, no sé, no sé, no sé por qué me lo dijo, pero fue mi respuesta desde mi... pues no saber qué rollo con eso y le dije, pero no te costó trabajo y me dijo, cuando es una decisión debido a muerte, creo que cuesta menos trabajo y yo... Sí, sí, cállate, no sabes nada, pero cállate. Exacto, por eso es tan importante no opinar sobre la alimentación de una persona si uno no es experto. Claro. O sea, no puede, y del cuerpo ajeno tampoco puede estar opinando uno porque no sabe por lo que está atravesando. Lo decía porque hay muchas personas, hay un charlatán que se llama Frank Suárez que Dios lo guarde y se le olvide. ¿Dónde? Porque ya está con el señor y no me importa que me digan es que no puedes hablar de una persona muerta. Si hace daño, claro que voy a hablar, es como si no pudiera hablar del señor Don Bigotitos de allá de la mania, pues claro que sí. Dicen que censuran por cualquier cosa, mejor no lo menciono. Mejor gracias, te lo agradecemos. Pero uno tiene que hablar de decir las cosas. El punto es que hay muchos charlatanes que dicen que el cáncer se alimenta de azúcar y que por eso dejan de comer estas cosas. La realidad es que no, el cáncer da por muchas otras situaciones, pero claro que sí. Si dejas de comer ultraprocesados, azúcares refinados, productos con conservadores, tu cuerpo te lo va a agradecer. Tengas cáncer o no tengas cáncer. Pero no crean que por dejar de comer harinas les va a ir mejor en la quimioterapia porque no es así. Pero es que yo creo que la gente puede encontrar como muchas cosas que lo hacen sentir bien a ver, independientemente de si estás comiendo por ya sea una enfermedad o porque crees que esto te va a hacer sanar lo que tú quieras o te va a dar menos gripa y estás tomando una decisión buena para tu salud y ya no voy a comer harinas o ya no voy a comer tal, pues entonces sigue con eso. Es un placebo lindo. Exacto, pero el problema es que de pronto cuando dejas avanzar a las personas de ese tipo empiezan poco a poco a tergiversar la información, que es lo que hacen muchos charlatanes. Al final del día toman cosas que sí son ciertas en la medicina, pero las voltean a su favor. Entonces, efectivamente, siempre comer de manera saludable va a ser la mejor medicina, pero no es, o sea, no te va a dar una vida eterna. O sea, tenemos que ser prudentes y acercarnos a personas que den buenos consejos, pero sobre todo con profesionales y no pretender que un video de YouTube va a suplir una consulta médica o una clase. Ni siquiera también este video de YouTube para que la gente, porque estoy ya buscando las preguntitas para terminar estos 10 minutos que les parece. Porque ya sé que tú tienes muchas cosas. Tengo que ir a otro podcast, tengo que ir al de Pepi y Chema. ¿Te parece? Digo, obviamente, más así rápida. Es que me quedé yo sin internet en el mío. Ah, tú dale, amigo, tú dale. Entonces, hay muchas preguntas. Te digo que a la gente le encantó la idea de que vinieras. Le damos a ver. Sí, dale. A ver, tampoco, obviamente, pues no nos desplayemos mucho, pero bueno. Mónica Ruiz Arellano dice, ¿qué vitaminas recomiendas para una persona que vive con diabetes? Yo, la vitamina que le recomiendo son todas. ¿Y saben cuál es la mejor fuente de vitaminas? Las verduras. Comer todos los días verduras, chayote, calabaza, brócoli, nopales, espinacas, es la mejor fuente de vitaminas. Es súper común que a la consulta diga, doctor, ¿y qué pastillas me recomiendas? No, 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 pastillas no. Si lo que menos buscan es empastillarse. Estas personas que muchas son las primeras que quieren tomar pastillas, una persona con diabetes que lleva más de 10 años descontrolada, puede llegar a tener deficiencia de magnesio o podría tener una deficiencia de zinc y podría ser una buena opción aumentar tu ingesta de estos dos productos, tanto del magnesio como el zinc. Pero insisto, pregúntaselo a tu nutriólogo o a tu internista para ver si a través de la alimentación se puede lograr o a través de suplementos con pastillas. Oh, qué buena respuesta. Si parece que estudió, ¿eh? Sí. Ya le creímos al doc. A ver, el micerón dice, ¿cuál es? Están alburreando. el micerón. El micerón. Joder, eso es real, Pero igual sí. Sí, tal cual. Vale, bueno, dice, ¿cuáles son los exámenes anuales de rigor? ¿Cuáles? Por favor, y también eso, vitaminas y complementos que no pueden faltar. Esto es también muy importante. Muchos creen que se, no es que me tengo que hacer una química sanguina, aprovechala porque eso es súper común con los laboratorios. Y yo voy a decir marcas, a mí me vale, que los del chopo, que los de sacta, que los de salud digna, que aprovechala por, no, no hay estudios que se tengan que hacer de rigor cada año, en general, pero sí hay pruebas de tamizaje que se tienen que realizar en ciertos grupos. Por ejemplo, la principal causa de muerte por cáncer en México es el cáncer de mamá. Todas las mujeres por arriba de los 40 años deben de hacerse una mastografía anual, junto con ultrasonido. Y esto es sumamente importante. Cuando usted vaya a hacerse, señor, a hacerse su ultrasonido y mastografía, pregunte si quien lo va a interpretar y quien lo va a hacer es un mastólogo, mastólogo, porque desafortunadamente cuando van, a lo mejor a ustedes no les pasa porque no van a salud digna, son muy de acá, van a puro este, ángeles del país legal. ¿O sí van a salud digna? ¿Por qué nos juzgas? Pues igual y sí. Pues juzgas bien. Pero bueno, lo voy a decir, hay muchas veces que estos ultrasonidos no los hace un radiólogo experto en mamá. Sí, eso es verdad. Eso nos pasó al principio. Tienen que ir con un mastólogo y un, que haga el ultrasonido y que haga la mastografía y que las interprete ellos. Eso es el primer estudio. Otro, si ya iniciaste tu vida sexual activa, no importa la edad, hazte tu papá Nicolau cada año, cada año, cada año. En el IMSS dicen que hasta los 70 no es cierto, hasta que se muera su papá Nicolau cada año y su mastografía y su ultrasonido. Otro estudio de rutina, si usted tiene más de 60 años, bueno, 65 algunos autores dicen, pero si tiene más de 60 años y es mujer, hágase su densitometría para ver que no tenga osteoporosis. Y aquí viene un dato muy importante. Muchas señoras dicen, ay, me duelen mis huesos, no tendré osteoporosis. La osteoporosis no duele, señora. La osteoporosis lo único que hace es que los huesos se vuelvan más porosos. Quieren decir artritis. Ah, pero pues no, antes de decir cosas que no. Hable bien. Hable. Si usted va a hablar de algo es porque lo sabe dominar. Oye, y esta pregunta es mía, pero, ¿y eso del sexo postparto, este, eso de la cuarentena, ¿sí es cierto? No, hay que respetar. No, así tengan sus relaciones sexuales. no, no, no. Pero les puede doler. O sea, pero. ¿A quién? A ellas. A ellas. A ti, o sea, ¿tú qué? Pues sí, no, sí. Yo creo que no, gobiérnense. Tranquilos, hay muy buenos juguetes sexuales. Exacto. Úsalos. Yo solo. Pues jueguen, jueguen, pero son juguetes sexuales. No, pero sí es cierto que te embarazas decenas abuelitas nada más de oler la pijama. No, durante la cuarentena. Viejas cochinas, ¿por qué andan oliendo ahí? Bueno, sus fantasías, ¿ves? Su cuerpo, su decisión. Es que las abuelitas se asustaban del pene, pero tenían 10 hijos. exacto, no, las abuelitas decían, yo llegué virgen al matrimonio. Sí, abuelita, te casaste a los 12. No sea ridícula, eso se llama grum. Y ya lo vimos con Bete a triunfar. Ay, qué buen podcast ese, de verdad. Mucho polémica. Nunca voy a hacer ese tipo de polémicas tan feas. Ustedes no se preocupen. Aquí dice Alejandro Martínez, ¿por qué es tan guapo? No, pero déjenme terminar los estudios, porque muchos. Sí, o sea, la densitometría a los 60, la mastografía después de los 40, junto con el ultrasonido, el papanicolau después de las relaciones sexuales, el antígeno prostático en hombres, si bien antes se decía que después de los 45, miren, se recomienda mucho más que el antígeno prostático, un ultrasonido de próstata, mejor ir con el urólogo después de los 45 a su tacto rectal. Y ahí sí recomiendo con el urólogo, porque los urólogos tienen mucha más expertiz, o sea, no es lo mismo yo que a lo mejor haga un tacto rectal para ver hemorroides, si pueda tocar la próstata a un médico que mínimo al día hace 10 tactos rectales. Obviamente ya con el dedo tiene una capacidad de poder identificar si es una próstata indurada por cáncer o por crecimiento normal. Pasa lo mismo con los dermatólogos. O estás ahí nada más por gusto. O sea, le gusta, señor. Pero qué cansado. Su cuerpo es su decisión. Debe tener ese dedo como chile de perro, ¿no? No, no, no. Todas. Como chile de perro. Perdón. Está bien, aquí somos vulgares. Somos vulgares, está bien. No, es que digo, cuando dijiste con 40 tantos rectales, no, 10, 10. Si yo que me hago un par de ellos ya me canso. Oye, ¿cuánto tiene que ser? Bueno, igual, eso no, igual. No, más o menos, ¿a qué distancia está del recto? La próstata más o menos a 7 centímetros. Ah, es un falangito. Sí, sí. Ya lo demás es putería, ¿no? Sí, su cuerpo es su decisión. Pero bueno. Ahí te viene. Va, ese es otro. ¿Qué otro estudio? Y ya, de ahí en fuera no es necesario estarse haciendo a cada rato, pero mejor vayan con su médico para ver qué estudios les conviene más a ustedes. A ver, va, y otro más, venga, ya, el último, venga, porque aquí muchos dicen que por qué estás tan guapo. Ay, amigos, es el motox, el Fraxel. Yo cuando me dicen, ay, ¿qué te hiciste? Ay, ¿por qué son ridículas como mi Lucía Méndez que la quiero mucho? Pero no me he hecho nada. Ay, sí, se ha hecho. También estuvo aquí. Sí. Lucía Méndez como la quiero. Era mi vecina, yo la quiero mucho, sí. Ay, muy guapa. Y en este, en este programa, digo, en este canal nos botoxeamos desde los 20. Sí. Nada más que a ella se le ocurrió, se le ocurrió en la pandemia decir que tomaba Clorox. Y ahorita, Clorox. Sí, Cloro, como el dióxido de Cloro. No, hombre. No es cierto. se los voy a enseñar ahorita. Era el tempranito, pero no. Ah, el tempranillo. me gusta temprano. No, él se dijo, y yo dije, pues con razón se le pusieron amarillos los ojos en Diana Salazar. Oye, los dos. Pero, este, pero sí, recomendaciones cuando me dicen, ¿qué haces para la piel? Botox, este, agua, protector solar, no, que el agua, sí, tomen agua, pero no. Que tomen su agüita. Sí, botox, agua, y digo botox, protector solar cada dos horas con factor protector 50, y el Fraxel, el láser Fraxel, es una maravilla. Es el que te deja quemadito por arriba y te hace como cuadritos. Por aquí va a aparecer una imagen. Editor, ponle a qué foto de Fraxel. No digas, soy yo, soy yo, el editor. Que se vea que estudio comunicación. Exacto, por favor. Las dos últimas, que son las que más se repiten, ¿vale? Te estaban diciendo por acá, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Pues ya les dije, el, 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 usted, no, el Diu, el dispositivo intrauterino. Mi papá dice que una aspirina entre las piernas. Y que no lo sepas, esa es muy buena. Por ejemplo, yo tenía una amiga que le hacía mucho daño la, el alcohol para las piernas. Sí. ¿Se le entumían o se le abrían? Eso. Ah. Sí, yo, me identifico. A ver. Por dos, por dos. Soy el único serio aquí, póngase serio. Te lo pregunta Marita Ávila, porque dice, ¿aumentan o disminuyen el deseo sexual? ¿Cuál? Si es cierto, los métodos anticonceptivos. Ay, no, no lo disminuyen, no. ¿Saben lo que sí disminuye el apetito sexual? Los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de serotonina, sertralina, paroxetina, esitalopram, velafaxina, eso sí está bien demostrado, que disminuye en el líbido sexual. Pero ya hay varios que no. No, sí, aún así. O sea, no vamos a mentir, la verdad es que sí, pero cuestionense, con este mensaje me gustaría irme, ¿por qué? ¿Por qué está teniendo relaciones sexuales a cada rato? ¿No será que sea una manifestación de tu ansiedad? ¡Uh! ¿Tú alguna vez has estado deprimido y ansioso? Uy, sí, ya, yo tengo mis videos contando, sí, doy gracias, hoy a la distancia doy gracias al segundo episodio de depresión, porque si no hubiera tenido el segundo evento de depresión, yo no me hubiera ido de México a Puebla, a terminar la especialidad, y ahí fue justamente cuando surgió Mr. Doctor, y me reencontré con lo que realmente quería hacer, entonces agradezco ya la distancia, pero sí, depresión, ahí puedes ver todo, no, ni los vio, dice, vi todos los videos y ni los vio. Sí, 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 está como. tienes un cinco, o sea, es casi uno diario ya. pero está entre los más vistos, no, dos a la semana, pero hace muchos, sí tienes muchos. Y todos los días shorts y reels, y uno tiene que trabajar, recuerde, si usted quiere comprarse este tipo de sajitos, zapatos, irse a vibrar alto, y sin estafar a la gente, tiene que ser disciplinado, constante, y trabajador. ¿Todos los días creas contenido? Sí, todos los días. ¿O grabas un día y...? Grabo, ahora ya ha bajado mucho, porque hace un año me estaba dando burnout, que es esto de que se te saturaba, porque grababa los martes y salía el jueves, grababa el jueves en la noche y salía el domingo, entonces tenía que estar creando y viendo qué es lo que estaba en tendencia. Ahora con el podcast ya me ayuda a adelantar, a hacer un colchoncito, y aún así los domingos sigue saliendo video nuevo de lo que está en tendencia. Y los vivos también, los haces cuando hay una así, ay, que mi tina se me murió, quería que me patrocinara mi primer stand-up, pero Dios me la guarde. Entonces, bueno, el siguiente paso va a ser ir a la comedia, actuar. Ir a la comedia, Lola Cortés, ven a mi podcast para hablar sobre cáncer de mamá, si no voy a ir con Martita, qué chulada. Ah, Martita me apoyo, cuando la Cami me estaba diciendo no, pero, y la Cami, que no, que ahí se dijo la Martita. Pero voy a volver a estar en qué chulada, recuerden, todos los días de lunes a viernes en su nuevo horario, once y media de la mañana, por el 3.1 de Imagen Televisión, qué chulada. Ahí está, ahí está la promo. Oye, ¿cómo domina la cámara? Claro. ¿Viste cómo domina la cámara con razón? por eso, como mi Lolita Cortés, ¿puedo pedir una cámara? ¿Me pueden dar una cámara? Ya no voten por él. Oye, pues le voy a decir, porque es una amiga mía, Lola. Sí, dile, fuera de relato. Ha venido aquí también, y ahorita. Háganme casting, amigos, quiero ir a Tok Tok, por si se enfermedad, esa parte que las vivo. Invítenme, sí soy buen actor. Oye, no, sí lo eres. Y estoy tomando el stand-up, el curso de stand-up. No, y eso es lo mejor, yo también recomiendo a toda la banda que haga estos cursos de stand-up, porque entender la comedia, sobre todo en tele o en este medio, y en la vida también, que hay que tomárnoslo un poquito. Yo sé que tienes también ese lema, ¿no? De que también, aunque no cure, no cure, ayuda a reírse. Ayuda, sí, reírse. Miren, uno puede creer en lo que quieren los horóscopos, en lo que quiera, sentirse mejor, siempre y cuando no se mezclen con la salud, no quieran inferir cosas que no, pero usted disfrute, ríese, disfrute la vida. Muy bien. Me encanta. Oye, este Mr. Doctor, que mil gracias por estar aquí, que te digo que... Pues nada, anuncio mis redes sociales, están en todas las redes como Mr. Doctor, suscríbanse, ¿cuántos seguidores llegan acá en YouTube o en Facebook? Bueno, en Facebook tenemos como un millón ya casi. Ah, pues ya para que lleguemos al millón y les hacemos parte dos. Sí, por favor, sí. Lleguen al millón, denle like, síganme en todas mis redes sociales, todos los videos jueves y domingo a las ocho de la noche, con mucho chismecito los jueves. ¿Tienes tú alguna condición médica? No sé, digo, igual mental sí tengo, tengo una apendicitis. No, Pedro, no tienes apendicitis. O sea, digo, apendicitis, digo, no, 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 tengo una hernia gástrica, perdón. ¿Te vale eso? Pues sí, para que los invitemos al podcast. Like, sí que quieren que los invitemos al podcast. No, te digo una cosa, vamos cuando tengamos el segundo hijo y te contamos cómo fue el parto. para que nos cuenten sobre sus experiencias con las dos. Claro, no, yo sí tengo varias, yo sí tengo varias, doctor. Ah, me preguntó si tengo muchas. Yo sí tengo unas cuantas ahí mentales que se me, bueno, pues ahí están, de repente se me lengua la traba. Sí, sí, y también voy a ir a Venga la Alegría y vamos a estar, tal vez este fin de semana no lo sé, pero vamos a ver. Eso, bien, me encanta, me encanta. Vas a estar en todos lados menos en la magia del caos, o sea. Si no, ahí creo que no te va nada. Mi meta, mi meta, escúchame bien Galilea Montijo, mi meta es estar sentada junto contigo y también con Pedrito Sola. Pedrito Sola. A mí me da mucha risa cuando me dicen, ah, y es que eres la Pati Chapoy. Y yo, sí, 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 Pedrito. O este, Pedrito Sola. O Pepe yori, ¿qué le pusieron? Pepe yori. Me dijeron. Ay, a mí me encanta, gracias por decírmelo. Este saquito es de León Guanajuato, de este, de allá me lo hizo Gilberto Brizuela, mi diseñador personal. Ah, pues mira, ahí están los mejores. Bueno, eso dicen. En zapatos también son unos chingones. Entonces, este, no, a mí me gusta que me digan eso. Entonces, ya esto, Lola Cortés, voy por ti. Eso, bien. Pues nada, Gemil, gracias y pues siganme a redes. Gracias como Paco de Miguel, que le hizo bien feo cuando fue en la academia. No sé, ay, sí, aquí lo contó, a la semana vino este podcast. Ah, pues sí. Sí. Es que no le gustó su humor. A ella también le encanta, la polémica, que no diga que no. Es lo máximo, Lolita. Que es Cluster B. ¿Ustedes sabían que dentro de psiquiatría hay Cluster A, Cluster B y Cluster C? No. Investíguenlo, pero los Cluster B son los dramáticos. ¿Y quién sale del Cluster? O sea, como tu personalidad, por decirlo. Ah, vale, Entonces, habitualmente las personas del entretenimiento somos Cluster B. Nos gusta ser dramáticos. somos Cluster B también nosotros. Definitivamente Cluster B y medio chaletes. A toda la banda que estuvo viendo esto en YouTube, también les recomiendo y les recuerdo que están gratis en Spotify, este podcast. Así que, pues nada, denle a suscribir, denle a like. ¿A poco tienen otro podcast? No, 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 que también sale en audio en Spotify. bueno. Pero como nos queremos mucho Spotify, nosotros pues tenemos que decirlo. Ah, sí, Somos muy amigos con Spotify. Sí, nos queremos. Yo también me invita mucho. ¿Quién es su manager? Ahorita te lo digo. Ahorita cortamos. Ahorita lo decimos. Ahorita cortamos. Yo saco la información, ¿eh, amigo? Tú, sácalo. Vámonos. Vámonos. Ya. Que muchas gracias, ya sabes qué hacer, darle like, darle suscribir, y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast auténtico. Y a ser auténticos, que es lo único que nos queda. A ver si ya no hay otro bebé, si no sale ya el bebé. No, no, sí.